¡Hola! Vamos a empezar a jugar a Stardew en cooperativo ¿Te cortas el pelo? No, se me cae Bienvenidos, gracias a Eneba por patrocinar el canal Esta semana sale Dragon's Dogma 2 No lo compréis, ¿vale? En PC va como la puta mierda y te cobran hasta por respirar Pero sale esta semana Es una cosa que ha ocurrido, ha pasado Entonces, compradlo más adelante Por suerte, en estas ofertas hay cosas que se parecen a Dragon's Dogma Que seguramente sean mejores Te traten mejor como consumidor Tenéis Octopath Traveler, que no ha vendido muy bien A 38€ Lords of the Fallen, que yo me lo pasé y Lo han arreglado con actualizaciones No sé hasta qué punto, no os voy a engañar, ¿vale? Stalker, si lo queréis jugar, podéis jugarlo Es más hardcore que cagar ladrillos Duro, la verdad Si no os habéis pasado de Witcher 3 La edición completa es un buen momento Por 12€ Bastante goz momento ¿Vale? Devil Within 2, personalmente creo que el 1 es mejor Pero existe Dishonored 2 Lo habéis jugado todos los que os gusta este tipo de juegos Pero bueno Creo que puedo cagar cosas mejores que este videojuego Y este anime Por lo demás, eso Bueno, ahora hablé en serio Dragon's Dogma 2 Al parecer es un buen videojuego ¿Vale? Tiene pinta de ser eso, ¿no? La frase típica de café para muy cafeteros Pero ha salido regular en PC ¿Vale? Por suerte, van a incluir Lo de empezar una nueva partida Es una tecnología súper novedosa Que ha inventado Capcom, ¿vale? Están Han comentado que la van a poner En una actualización Porque no existía hasta ahora La inventa Capcom Entonces no es broma La van a poner, ¿vale? Porque la gente se ha quejado Con razón Así que realmente Si parece un juego Que si te gustó el primero Te va a volar la cabeza Y parece mucho mejor en todo O sea, les deseo a los developers Lo mejor del mundo Pero por desgracia Capcom ha hecho Una de las mayores tonterías De 2024 Con todo el sistema este Que se han montado Por desgracia Pero bueno En fin Es lo que hay Como siempre Tenéis un enlace En Eva Mío Tenéis un banner Aquí abajo Tenéis una exclamación En Eva Y si estáis en YouTube Tenéis un enlace Y ya estaría Personalmente Os recomiendo Como mínimo Esperar un poco A que lo actualicen ¿Vale? Por el amor de Jesucristo Por favor Respetaos un poco Como usuarios ¿Vale? Dicho esto Vamos a proceder A jugar A Stardew Valley Vamos a jugar En cooperativo En la nueva granja Ha salido una nueva granja Para el 1.6 Un nuevo diseño de granja En el que empiezas Con Con un corral Y pollos Y demás Y vamos a jugar En cooperativo Voy a jugar Con 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 Una ex miembro De la URSS Voy a jugar con Mira Ella ha jugado también mucho ¿Vale? Ella ha jugado un montón A Stardew Valley Hace mucho que no juega Yo he jugado bastante más Creo Pero Queremos jugar en cooperativo Para ver Para ver qué tal La verdad es que yo En cooperativo He jugado Casi nada A este juego Entonces realmente No sé Ni cómo funciona Del todo Pone aquí Ahora lo miramos La verdad es que Stardew Valley Es como mi lugar De paz La verdad Han puesto Muchas cosas En la 1.6 Muchas más cosas De las que Se suponía Que iban a entrar Porque este tío Está mal de la cabeza ¿Sabes? Este tío dijo ¿Os acordáis Cuando puso la isla Y dijo Bueno Esta va a ser La última actualización De Stardew Valley Y ha hecho dos más Desde entonces Aunque parezca increíble Y Capcom Este a punto De revolucionar La industria del videojuego Con una opción Llamada nueva partida Sorprendentemente Stardew Valley Un juego que ha hecho Un puto pavo En su casa Lo tiene también Nadie sabe cómo Es una cosa muy novedosa Pero este juego Tiene nueva partida De hecho puedes darle A cargar partida Y tienes como Varios archivos Es increíble esto Como que tienes Varias Fíjate Como que tienes Varios momentos De tu vida En los que puedes jugar Diferentes cosas Diferentes personajes Muy novedoso La verdad Este chaval Tiene futuro en la industria Por desgracia Tiene que aprender De Capcom Sacarle un juego Y meterle 400.000 euros De DLCs En vez de sacar un juego Por todo barato Actualizarlo gratis Durante un montón de años Y sorpresa Vender 30 millones de copias Bueno Vamos a dejar las bromas Hacia Capcom Aparte Vamos a jugar Y disfrutar De Stardew Valley Voy a ver cómo Cómo invito A esta señora Vamos a pelearnos Los dos Por casarnos Con Abigail Es posible O bueno Espera Que no sé si Bueno Cuando ya esté Que me llame O que me diga No sé Le toca dar a Coop Supongo Anfitrión Crear nueva granja Voy haciendo esto Mientras no Supongo La nueva granja ¿Cuál es? Pradera Oh es esta Hay una hierba correosa Que los animales adoran Empiezas con dos pollos Esta es la nueva ¿No? Turututututu Turutututu Tu nombre Nombre de la granja Mmmmm Tu cosa favorita Tutututu Nombre de la granja ¿Cómo llamamos esto? Turututututu Han puesto algún nuevo gato Han puesto que lo puedes tener animales O sea, pets, tortuga Más adelante, creo que Marry viene y te dice Hola, puedes adoptar una tortuga Ya han puesto que puedes beber mayonesa Cosa bastante necesaria, la verdad Ganancias, normal Normal, ¿no? Normal Tipo de dinero compartido, ¿no? Hacemos full matrimonio Compartido el dinero Duro, eh Claro, es que es la granja, es la URSS ¿Cómo no va a ser compartido? Saltamos el prólogo Este le llevamos a Generic Genericzen Vamos a llevarle Esta granja nueva tiene un... Tiene una cascadita y demás También Vamos a ver qué tal, ¿vale? Creo que me va a tocar a mí pescar Porque no le gusta A mí tampoco, honestamente Pero bueno Te cobran por saltar de la cinemática De hecho Es que si te la saltas una vez Nunca más la puedes ver O sea, es una cosa que... Ahora, si le doy a empezar ¿Cómo puedo...? ¿Es después de darle a empezar que puedo invitar? ¿O cómo hacemos? Después Me salto el prólogo, ¿no? Supongo Es que es una... El resumen Estás trabajando en Amazon Se muere tu abuelo Te llega una carta Y tu abuelo te dice Pues te he dejado tierras Y tú vas Y funciona el tema de las riquezas En este mundo capitalista, ¿verdad? Solo heredan tierras Los que ya tenían tierras Y te vas al campo Es un poco... Agua, si estoy parafraseando Pero va por ahí, ¿no? Ahora estás hospedando Conectado a la sesión de juego Código de invitación Esto es malo, ¿verdad? Lo de que se vea el código de invitación Huele a culo, ¿verdad? Voy a tener que salirme, ¿verdad? Cagaste Voy a ponerle solo amigos Ah Es que no sé cómo va Espérame Anfitrión ¿Cómo puedo borrar esta granja? No entiendo nada Llamo a Capcom Voy Espera que llame a Mila Voy cerrando esto también Oli, oli No, no, nada Perfecto Yo te escucho Yo te escucho No sé Sí, sí, sí Un momentín Que te oigo Ah, lo tengo en solo Amigos El multi Jejeje Está bien ¿Me puedes invitar? Sí Lo que ¿Te puedo invitar? Ah, te puedo invitar por Te puedo invitar por Por Steam Vale Aquí está ¿Habla un segundo? Hola ¿Ya está ¿Ya está? ¿Más? Vale No, ahora mejor Yo creo que está bien Man, ¿cómo coño va esto, tío? Eh... No sé No sé jugar en full Tío O sea, te... Eh, creo que... Le tienes que dar a cooperativo Tienes que crear una... Vale, pero tienes que crear una... Yo he creado ya Vale, perfecto Vale a cooperativo Y ahora te paso yo el código ¿O te invito en...? Te invito en... Unirse a la granja de la URSS ¿Qué es eso? Ah, te sale ya Perfecto Ya está para adentro Let's go Ok Let's go Esa es Vaya Vaya, vaya La granja de la URSS Me parto los cojones A ver, espérate Coño Creo que ahora, al empezar... Ah, ¿esta es tu casa? ¿Estás dentro ya? Yo no he hecho nada aún Estás en la cama Como que sale automático, ¿no? Let's go ¿Estás aquí? No te puedes mover Estoy creando personajes O sea, todavía no... Ah, vale Pues ya estaba entrando en tu cama Quiero decir, he tardado poco Voy a esperar a que termines Voy a... Bueno, voy a esperar Voy a mirar la granja mientras Los chickens Ah, pero ya puedes escoger O sea, que salen al principio de todo Directamente Porque he elegido el tipo de granja nueva Que empezamos con... Bueno, ahora lo verás Tenemos dos pollos Espérate que me... Es que esto es serio Tengo que escoger bien el color del pelo ¡Dale prisa! ¡Que pasa el día! Bueno, no, no pasa el día Creo que hasta que no es... Ah, no, sí, sí pasa el día Date prisa ¿Está pasando el día? Ah, Dios mío Es fea Voy... Bueno, no, voy plantando y todo eso Mientras Vamos a empezar a trabajar Extra Ah, que si quiero barba ¿Quieres barba? Ah, me dan un regalito Fíjate tú Te dan cosas más A mí me han dado Eno Para los pollos Sí, a mí también Vale Se ve congelado ¿Cómo que se ve congelado? El stream Voy a ponerle el Eno, de hecho No se ve Ah, vale, vale Dios, hace un montón de tiempo Que no juego No me acuerdo ya Ni de con qué se hace nada Te escucho Como que Clipea un poco el audio A veces Como que hace interferencia Un pelín A ver Déjame echar Pero creo que debe ser Cosa de Discord, ¿eh? No Porque tu micro Esto bueno O sea que Déjame ver Porque igual Está puesto que Hostia, no tenemos Claro No nos han dado semillas Para empezar ¿No quiere ir a comprar semillas? Se volvió a congelar Sí, sí, sí Es porque no estoy dentro del juego Es porque estoy Estoy fuera Estoy mirando A ver si se Arreglar Discord Voy a comprar semillas Oye, pues muy raro, ¿no? Que se te clipe Pero que se te clipea En plan de que se oye demasiado fuerte A ti Como a veces Es que no sé cómo explicarlo, tío Se escucha un poquito Como metálico a veces Cuando empiezas a hablar Te tardea un poquito Eso que me decían a mí Que yo no escuchaba nunca ¿Te acuerdas? ¡Oh! Hola Estás tardando Ya estoy ligando ¿Con quién estás ligando? Con Abigail Para él no está todavía ¿Sí está? Estoy en la tienda de Pierre A ver Ahora está mejor Se me oye mejor ahora Dios, te escucho súper ¿Qué te pasa en la voz? No lo sé, tío ¿Eh? Te escucha como No sé qué Coño, yo a mí misma me oigo bien Ahora te escucho mejor Ha sido un momento Muy raro, no sé Ahora me oye mejor Ahora te escucho normal, sí Lo que pasa es que No sé si Bueno, sí ¿Dónde estás? He ido a comprar patatas Hola Ok Mira, arriba tiene Espera Claro, es que empezamos sin Empezamos sin semillas Hay que comprarlas De hecho, deberías ir a Pierre Y comprar Con el dinero que tienes ¿Tienes dinero? No me va a dar tiempo Tengo 100 Ah, vale Porque tenemos dinero compartido Es que he puesto dinero compartido Ah, mira Pero esto qué es No lo han dado los dos Es compartido Mira Está congelado el juego Yo no entiendo por qué ¿Cómo estás capturando el juego O la ventana? Eh Está en ventana Igual Espera, voy a ponerlo por juego Yo estoy capturando el juego Espérate Vale Vale Ya está Ahora mejor Es que estaba capturando ventana Igual era por eso Vale Aquí arriba Mira O sea, la granja está hecha un desastre Como siempre Hay que limpiarla Aquí tenemos a los Esto es lo que es nuevo de esta granja ¡Ay! Están ahí Empezamos con esto Y el Y el El de este Les he puesto E, ¿no? Y ahora tenemos una misión Que es que Que es que pongan un huevos ¿Les has puesto nombre? No Suertudo Por defecto Suertudo y trébol Tenemos una cascada Lo que aquí detrás Aquí estaba la cueva de las setas No sé dónde estará ahora Hostia, claro Es verdad Aquí había una Había una cueva Con setilla Sí No lo sé Y aquí detrás Me acabo de dar cuenta Está esto Mira Aquí ¿Qué es esto? Aquí arriba Hostia Hay como algo aquí, ¿no? ¿What? Se que han puesto mil cosas nuevas Ah, vale Lo del Eso no era como un TP O algo así No me acuerdo muy bien Puede ser O no Ha caído toda la puta madera Ahí detrás No Vale ¿Qué deberíamos hacer? Pues gastar la energía Limpiando lo que podamos ¿No? Bueno Tenemos la misión De ir a saludar a la gente Podemos darnos una vuelta Por el pueblo Y de paso Vamos con la pala Bueno, la pala no La azada Y si ves gusanitos en el suelo ¿Te acuerdas de eso? Que si ves gusanitos en el suelo Le pegues con la pala Que te pueden dar artefactos Así es verdad Que daban cosas Cierto, cierto, cierto No se podía correr más rápido, ¿verdad? Con el caballo luego Ah, bueno, claro Hay que arreglar el Está abajo de la derecha La cueva, dicen Ah, la han cambiado Este era el médico, ¿no? Harvey ¿Este no es Pierre? No, el médico Ah, no, Harvey El puto niño, tú Vincent Aquí está la La O era en esta Creo que es en esta casa Que está la rubia Que es la profesora de los De los chavales No me acuerdo La que es súper borde Sí No me acuerdo si era esa No, la Hay dos, ¿no? Hay una que es Ah, bueno, puede ser Hay una que es un poco sundere, sí Yo solo sé Conozco una rubia Que es súper borde Que está por ahí No, vale, no es esta Tío, la peña al principio Es súper A ver, eres nuevo Te está molando al pueblo Es súper malo contigo Las cloacas Dios, ¿este es un poes más tonto? Este Este no vivía en la playa En una cabaña O no sé qué Elliot Elliot vive en la playa Elliot vive en la cabaña De aquí O sea, si te vas aquí En la playa, sí Que aquí suele haber gusanos ¡Eh, hay gusanos! ¡Conchas! No, quiero una concha Esa es ¡Oh, mira, mira! Esto es el nuevo Las semillas de zanahoria Píllalas tú Que no caben en mi inventario Voy, 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 voy Creo que, de hecho A mí tampoco me caen O sí Vale, pues espérate Dame algo que tengamos repetido Ah, lo llevas Perfecto Vale Es que hay que plantarlo Que son nuevas Ah, vale Esto que tenías Que darle madera, ¿no? ¿Cuánto? 300, vale Y aquí está el Tu favorito El de la pesca No pienso hacer nada de esto Creo que en unos días Podremos venir Y tenemos la charla con él Y te da la caña de pescar Pues es súper Es la hostia pescar al principio Te dan un montón de dinero Recoge un huevo de tus gallinas Te dice Claro, hay que Visita a Gunzer en el museo Hay que darles de Hostia, te pone lo de visitar a Gunzer Eso es porque has pillado una reliquia Para entregar Seguramente Ah, ese tío nunca está trabajando Ah, sí El de Herrero ¿Cómo funciona eso? La gente del chalo sabrá Porque claro Si ahora a ti te anda la misión De entregar una reliquia Porque la has cogido Con el tema de los gusanos Y la entregas tú Yo no tengo las mejoras De las reliquias Es que eso es importante Pero tienes que tenerlo, ¿no? Ahí mira Está el El Lewis Todo se comparte Y las mejoras de la energía También, supongo, ¿no? Coño, ¿esto es nuevo? ¿Qué coño es esto? No sé ¿Esto es nuevo o no? Mira, mira Hazle click, verás Que por estos de zanahoria Te da una de esta de árbol ya ¿No? ¿O qué coño es esto? What? Creo que es un ticket Claro, pero Tienes un ticket Entonces le das Y te da todo esto Ah, ¿y los tickets ¿Dónde se compran? No lo sé Parece como un gacha esto A mí se comparten novios No sé cómo funciona, la verdad Tenemos una relación poliamorosa Con Abigail Se viene ¿Se puede? No lo sé ¿Sabías que le gusta comer piedras? Obviamente Ha sido mi mujer En las tres partidas Que he jugado A las cuatro Vaya, vaya Normal Creo que la mía También se ha perdido Probé una vez La rubia Pero era súper borde Constantemente Esto Lo de que Porque claro Tú te puedes pasar el juego Haciendo la ruta buena Y la ruta mala La mala es irte con los de Los de Los de Joja Pero claro De hecho, mira Mercajoja Me hace gracia en español ¿Lo ves? ¿Lo tienes en español? Sí, sí Es verdad Esto estaba así antes Con el Mercajoja este Hombre Depende de cuando lo jugaras Porque cuando lo pusieron En español oficial Pusieron los letreros En español también Creo que hay que volver a casa Son las diez Libreros El día once El día once Hay un librero Vale Lo de los libreros Te dan experiencia Y han puesto ahora Una vez que tienes Todas las ramas al máximo Pesca Agricultura Tal Ganadería Cuando tienes todo al máximo Se abre una nueva cosa Y para subir ahí necesitas Como diez mil puntos de experiencia Y con los libros Consigues perks súper buenos Tú, no tenemos luz No tenemos luz Y tú tendrías que haber plantado Las zanahorias Planta las zanahorias Ya, pero No me ha dado tiempo Ya está Solo había Pero regalas Voy, voy Eran dos solo Sí Pues Esa es mi casa, eh No nos conocemos tanto Relájate Buenas noches Pero bueno Te llamas Un momento Te llamas mil anuncios Sí Pero que es esta clase De publicidad encubierta Eh, hay que mirar la tele Es importante Te llamas Alex el cabo Sí La pitonisa No Hay que mirar Por si es el canal de cocina Porque te dan las recetas Es que no sé Si no sale lo mismo No sé si no sale lo mismo Debería, ¿no? La tele debería echar algo Ya está Los espíritus están mole Dios, que siempre le doy Click izquierdo Que mañana lloverá Todo el día, dice Eh, sí Vale, Willy El pescador ha vuelto Hay que ir a verle Y mañana que llueve Es el primer día de Creo que es el primer día Que puedes ir a A la mina No lo sé Vale, ya he regado Vamos a darle Acuérdate Que cada día Hay que ponerle heno A los pollos O dejarles abiertos Le podemos dejar abiertos Y ellos salen Míralos Que coman hierbilla ¿Para qué le vas a dar? La hierba está azul En principio es nueva Y es como super hierba Les flipa ¿Ah, sí? Se supone que sí Tío, yo me acuerdo Que siempre había problemas Con la hierba Como que luego dejaba de Sí, tienes que llenar los silos Porque en invierno Se pudre Bueno Vamos a pillar madera Y eso Vamos a ir Tendremos que ir a ver También a la de arriba La pesca Bueno, y aquí Aquí apenas han cambiado cosas O sea, las cosas nuevas Es mucho más adelante El juego es que lo tengo Muy bajito, gente Espera, puedo subir un poquito Igual ¿A qué hora habría el pavo ese De las semillas? El de las semillas Pierra, a las nueve Las diez o así Nueve, nueve, nueve Bueno, depende del día Hay días que no abre Pero Es que Espera que lo pregunto ¿Tengo cien de oro? No, no, tenemos Esto es la URSS La URSS Podemos empezar a Espérate, tenemos algo Para craftear ya Ah, mira, tenemos los Esto es nuevo también Espera Ahora cojo el carbón Un segundo Necesitamos ¿Cómo se hacía? Tío, no me acuerdo de nada, eh Fabricación, eso Mira Acércate al que de este Es nuevo Al cartel Es nuevo eso De puta madre Eso no es muy URSS Por tu parte Bueno Ah, podemos ir A ver Vamos a por la caña de pescar Pues Ahí Y deberíamos Espérate, antes de irnos Dale a craftear Por si no te acuerdas ¿Puedes? ¿Tienes 50 de madera? No, es lo que estaba mirando No tengo No tengo 92 todavía Toma Te tiro la Cógela No te la doy ¿Cómo te la puedo tirar Para que la pilles tú? Ahí Te basta Haz un cofre Así podemos dejar basurilla Dios Me voy a reventar otra vez a jugar como un loco Es que me lo veo venir Bueno, ¿ves? ¿Ves? Yo ya lo sabía Y por eso La partida está en tu cuenta Porque sé que vamos a crear un monstruo Yes Hombre, es que tenía todos los logros ¿Dónde quieres el cofre? Donde quieras Me lo han quitado Vamos a poner aquí Para no... Ah, no se puede Voy a poner la del cartel Me deja ¿Por qué no? Ah, vale Te voy a poner colores ¿Lo ves? Son nuevos también Bueno, no de ahora Pero lo pusieron después de que tú jugaras Creo Las habilidades son individuales El tiempo se puede pausar si ambos pausan ¿Cómo? Pausar, ¿cómo? ¿Cómo podemos pausar el tiempo? Es importante Pues... Eh... Con escape Supongo Escape Pero no sé Claro, como estamos los dos Imagino que el tiempo corre Los dos en escape Vale Ok, no, para avisarnos Si le das tú o le doy yo A avisarnos Para parar el tiempo Vamos vestidos de Mario, eh Por cierto Ya, es que Como me has dicho Que estaba pasando el tiempo Súper rápido Pues entonces me he agobiado Y he ido con el... Sí, vamos Es culpa mía ahora Es culpa mía Granjero fit Predeterminado Tú, viejo Ah, el alcalde El alcalde es el que se acuesta Con la de la... Con la Marnie, ¿no? Yes Hola Este tío es el Jimbro Del... Ay, se ha enfadado Hombre, porque le ha... Le ha dado una alga sin querer Se llama Alexa Porque se la ha regalado Es un Jimbro Al darle la alga Se la ha regalado Vamos a ver a este ¿Dónde estábamos yendo? Ah, por lo de la caña Perdón Tu favorito Pues al principio pescar es la hostia Te dan un montón de pasta Que puedes reinvertir en cultivos Me parece Estupendísimo Yo no odio pescar en este juego Bueno, yo para qué me lo voy a leer Bueno, yo lo puedo intentar Alguna sardinilla Lo primero que tenemos que hacer Creo que es conseguir dinero Para ampliarnos el inventario Que es pillar la mochila Creo que vale mil ¿Eso quién lo vendía? La mochila La tienda, Pierre Ah, vale ¿Dónde estás? No sé Me está comiendo la cinemática de Willy No sé por qué Porque no la recordaba y... Ah, no, claro Tú mírala Bueno, claro No puedo No, porque si no pasa el tiempo Y... Y es peor ¿Cómo se hacía? Mantén y suelta Y luego vas haciendo click Y vas manteniendo al pescado Entre la línea Al principio es muy fácil Los legendarios son un tema La verdad Igual que estemos pescando Uno al lado del otro No es muy buena idea Bueno, lo suyo A ver, si quisiéramos optimizar Pues pescaríamos en top Biomas diferentes Supongo Pero a ver Tampoco está la cosa por eso Esto sería playa Y... Ay, pilla la concha Y pilla la otra Las podemos vender Así ganamos dinero Y el pesca otra Ah, eh, eh Te has olvidado de esto, eh ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Con gusanos? Vas Olé Esto lo puedes encender Vamos al... Vamos al museo también A dejar cosas Voy De hecho No voy Porque he dejado las cosas En el cofre de casa Porque pensaba que Volveríamos a rellenarlo todo Esta es Penny Es la de los niños Sí, mírala Dicen que la true waifu Es Penny Esos ¿Quién era Penny? La que cuida a los niños La que lleva una coletilla Sí Técnicamente Si te casas con ella Te llevas a los niños también Pero luego se transforman en palomas Ah, eso vas a hacer Sí Además, no sé Si jugamos en cooperativo ¿Podemos tener hijos nosotros? Es que no lo sé No tengo ni idea De cómo funciona eso Me imagino ¿Nos podemos casar los dos? ¿Hacemos luego un palomar? Vendemos palomas Hemos un negocio de vender palomas Eh, la vieja borracha Let's go Claro que sí Me parece bien Espera Esto que estoy haciendo Es mala idea, creo Cuando cortabas la hierba Que está verde Esa era mala idea, ¿no? Porque había que esperar A que estuviese amarilla Para lo del silo Eh, no Creo que no Es cuando tienes un silo Y haces eso Una parte va al silo Y otra la pillas como Creo Como Como el material Pero vamos Tampoco te preocupes O sea, céntrate más en talar árboles Sin picar Más que nada Porque ahora necesitamos Madera y tierra Creo Pero es que ahora no tenemos silo Lo haremos más adelante Dios Lo que tardo Oye, creo que el pier Ya no está vendiendo Porque son las 6 de la tarde Eres un ladrón Y un hijo de la grandísima Aquí nadie trabaja Una de las mejoras nuevas Que han puesto de late game Es que puedes ir A donde trabaja Marni La de los animales Y aunque no esté A hacer cosas Imagínate ¿Me lo dices en serio? Es porque la gente Se ha quejado un montón A ver Sí, sí No me extraño Nunca Nunca estaba Nunca estaba Voy a pillar todas estas cositas Y las vendemos También Pues está bonito El modelo este de granja Que han hecho Está guay Aunque No está como Bastante más OP Que el resto de granjas Es que joder Ya tienes Ya tienes pollos Sí, pero los pollos Tampoco producen mucho Al principio Y también tienen un coste De mantenerlos Entonces Bueno, no deberíamos vender las cosas Porque creo que para los bundles Estos del centro Necesitamos todos los Ah, para lo de los ¿Cómo se llamaban? Los limos esos Que están en la El centro cívico Ese, sí Los bundles esos Que tienes que completarlos Es verdad Es verdad Es verdad Ya me estoy estresando Este juego me estresa mucho Ya acabamos de empezar Porque intento ser Tú eficiente Claro porque No hace falta que seas eficiente Sí, sí Tú lígate a Abigail No Y pásatelo bien ¿Cómo que no? No porque Para cuando llega Creo que ese Era para cuando llega el verano Creo que tienes que tener fresas Tienes que tener muchísimo dinero Y hacer un invest completo en fresas Eso era el Eso era el Eso era el Coño Lo mejor que podías hacer ¿Cómo se hacía Madera Piedra Y fibra ¿Qué quieres hacer? Es que me está agobiando Que no haya Piedra Me falta piedra Que no haya luz Quiero luz Ah, ya se hace de noche Que flipas Yo quiero gastar mi energía Antes de que sea Antes de irme a la cama Así que voy a talar árboles Toma Ah Creo que una antorcha Era más fácil Pero bueno Está bien No recordaba Que hubiera tan poca luz La verdad Al principio No, yo tampoco Lo suyo Es gastar toda la energía Ah, pues No me queda mucha La verdad No, es que es eso Que al principio Realmente tienes poquita Así que lo suyo Es gastarla cuanto antes También como talando Y tal Mejoras el talado O sea, realmente Lo suyo es talar Y picar Y conseguir todos los materiales Que podamos Vale Me voy a desmayar Espérate Igual ya está Vale Espérate Un segundo Hay madera Encima de la casa Tirada ¿Dónde? Me estás diciendo aquí Lo sé Es que no puedo llegar Lo ha atalado Alejandro Antes Y se ha quedado ahí Boqueado para siempre Ya No sé Me da mucha rabia No se va No sé No sé cómo Igual por aquí Hay un bush No, yo tampoco llego No sé Bueno Tendremos madera Para siempre Encima de la casa Ah ya Igual sí que deberíais Espera Os voy a bajar la cama Ojo He subido el nivel de recolección ¿Tú también? Me subí una a mí No Eso es porque Yo he recogido cositas del suelo ¿No? Uy, llueve Sí Vale Cuando llueve Los pollos Aunque tengan el corral abierto No salen Entonces hay que darles El heno dentro Ah, joder Y como no hay que regar Vete si quieres Con el inventario vacío Vete por ahí Por arriba Sabes que por arriba Si giras a la derecha Está la de los muebles Ah, porque hay cositas Ve pillando lo del suelo Sí Los puerros Y los rábanos Ve pillando todo eso Yo voy a darle de comer Voy A los de estos Eh, día de lluvia Buen día para pescar O para ir a la mina Aunque creo que la mina No está desbloqueada todavía Oh, han puesto Han puesto un egg Han puesto un huevo Pero si son pollitos chiquitos ¿Qué egg van a poner? Son pedazos Son pollazos gigantes ya, eh Sí, sí Te dejo un huevo Para que lo pilles Porque así te pillas la misión Espera que hay gusanos No los veo Joder Vaya pedazo de pollo, tú Han crecido Que flipas No sé Lleva esta Lleva clembuterol Esta hormona del crecimiento La virgen Si han pasado Dos días Sí, sí Que no Bueno Había otro huevo Lo sé Acabo de decir Le da a Mila Le dejo un huevo Para que lo pille Y así se le actualiza La misión a ella también De recoger un huevo ¿Estoy sordos o qué? Baleados Te pasaste una cosa Al lado de la estatua Ah, coño Perdón Hay un Un rábanu Quiero ver la La espada final Que han puesto La Miaumer La espada del Terraria La han puesto, tío Bañaos Ah, eso es por Aquello que Regenerabas La vida, ¿no? Pero es que O sea, la vida La energía Pero eso no está aún, ¿no? Eso de bañarte Alas Que va Que va Que va Tú dices la sauna Y tal Las termas No, no Eso es de mucho más adelante Claro Que si estuviese Ya estaría open No puedo hablar con nadie Está cerrado Con nadie Cuando se desbloquea Lo del centro cívico Es para saber Si vendemos las cosas O las guardamos Para rellenar En cuanto podamos Los bundles Los bundles Arriba a la derecha Arriba a la derecha Está la cantera Que no está desbloqueada Ahora A la derecha De la mina Y está la guild Esa de combate También que está cerrado Ahora Y poco más ¿La arcilla servía para algo En early? Creo que no, ¿no? Seguramente Para hacer algún tipo De decoración O del suelo O algo así Seguramente Yo supongo Joder Es que tengo El inventario lleno En 0,5 segundos Ya Tenemos que Tenemos que Vender todo lo que podamos Pescar Para, ¿sabes? Para De hecho es que tengo que vender esto Tenemos que vender todo Y conseguir dinero Y comprar La mejora de inventario Da igual Total, no vamos a ser súper eficientes Porque yo no me acuerdo Y tú haces más todavía Que no juegas O sea que no pasa nada Vamos a vender Y nos compramos cosas Y ya está Y ahora mismo en early ¿Qué es lo que vale la pena Ir vendiendo? ¿Pescado? Todo Realmente todo lo que pillas Para que un día determinado El primer día que hay un evento El evento ese del huevo Compras todas las fresas que puedas Vale, pero el huevo Y el arenque ¿Lo vendo? Sí, ¿no? Véndelo todo Sí, mételo todo ahí Vale, vale, vale Mételo ahí Lo vendemos todo Y vamos a intentar conseguir dinero Plantamos lo que podamos ¿Sabes? Puedes jugar ahora en cooperativo A ocho personas en PC Es que ocho personas Yo no sé qué clase de... Sí Ah, pilla Tienes que ponerlo todo súper organizado Métete en el corral Pilla el huevo Y arriba, debajo del dinero Está la exclamación Y pilla el dinero de las misiones Porque las que completas Te dan dinero Cógelo ¿Sabes? O sea, si pillas un huevo Te dan dinero directamente Que vaya al corral Que pille el huevo Y que... Ah, vale Claro, arriba Tienes misiones En el diario Debajo del dinero Ahí está Ahí ves Pilla todo lo que puedas Construye un silo Me sale ya Para eso hay que ir a ver A la de los muebles Y ver cuánto nos pide Es de las cosas más baratas Para empezar, yo creo No sé Ahora con que Con que hayan construido ya Para lo de las gallinas Es que no te tienes que Cierra el corral No pasa nada, ¿no? No pasa nada Se mueren Esta es la zona nueva Es que en nada Me quedo sin energía Yo no sé Pa' qué talo tanto árbol Me han dicho Que como estamos en cooperativo Te puedes ir a la cama Tú sola Y no pasa el tiempo Pero recuperas energía Mientras yo estoy Haciendo otras cosas Yo me he ido abajo A pillar cosas para vender Y ahora me pondré a pescar Ah, o sea, me tumbo Y me quedo ahí Sí, eso me han dicho Míralo Joder Es como lo de la sauna Pero versión Early Supongo, sí Y la sauna realmente Al final Cuando ya tienes comida Y tienes la energía al máximo Ni te cansas Realmente Es verdad Hostia, pues sube rapidito Yo voy a vender todo esto Está guay eso La cosa es que necesitamos La mejora de inventario Los dos O sea, no son dos mil Son cuatro mil ¿Sabes? Pero bueno Putísimo cárter De piedra ¿El qué? El cárter esta De puta madre ¿Qué pasa? Es un ligero recordatorio Porque ahora tienes que poner Las instrucciones Para que se sepa Cómo se hace Es verdad Pongo 25 carteles Un paso a paso Supongo que esto Lo puedo vender Y da igual ¿El qué? No sé Yo lo vendo todo ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Las florecillas Y los puerros Y los rabanillos Que hay por ahí Eso sí Van a dar una pechera De acero ¿What? Armadura Armadura decorativa Me acaban de dar Creo que es un drop aleatorio O algo así Mira Una pechera No sé Debe ser aleatorio Bueno Dios Me he hecho un café Y se me ha olvidado Porque estábamos aquí Disfrutando de la granja ¿No te has oído el café? Nice No, me lo estoy bebiendo ahora ¿Cómo que nice? Está todo frío ya Aquí no hay nada ¿No? No Yo pesco Tú decoras la casa Ese es el plan Hombre Pero decorar la casa No da dinero ¿Qué es esto? Bueno, no todo el aviso Estamos en la URSS ¿Sabes? Quiero decir Puedes trabajar Por el bien común Que la casa esté bonita Sí, eso es lo que decía La gente también En donde yo nací Yo quiero Pues a mí me gusta pescar ¿Qué dice? Si no fueras una chica Te pediría que jugaras conmigo ¿Quién? ¿Qué dices? Te he colgado ¿Quién dice eso? ¡Alex! ¡Oh, no! Sudo que algunas personas No están hechas para el deporte ¿Quién? Ahora puedes mover la casa Te dejan mover la casa Joder Ah, y hay nuevas mejoras Puedes tener un ático también Aquí está todo el mundo En el bar Panda de borrachos Mira, está Abigail En el bar Cuidado con Abigail Que es mi futura esposa Me ha enganchado Puedes comprar el arcade En el este A ver Pum, pum ¿Qué acabo de hacer? Hostia Con los rábanos Narcisos Puerros Y dientes de león Podemos craftear semillas Tío Se me había olvidado Este mensaje críptico ¿Por qué el tabernero Es literalmente Mario Y vende Espagueti? Ah Hay un montón de secretos En el juego además Y cuando lo hice Tuve que mirar una guía Hay como cosas ocultas Por el mapa Que puedes tocar Y si tocas una planta En un día determinado Pasa una cosa Hay un montón de secretos Y ahora hay nuevos Que no sé ni cuáles son Voy a pescar de noche A ver si Hostia Que no tengo energía Oh no Me quedé sin energía Soy tonto ¿Quién me falta Por saludar? No lo sé ¿Quién me falta Por saludar? ¿Se puede ver eso? Puedes ver cuántos Creo Bueno Sí Ah vale Los viejos Es verdad Me faltan los viejos Y los niños Los viejos Salen Igual están en la Te puedes dar a Es social Y ahí te pone Todos los que has hablado Sí Sí Es que me faltan Los abuelos Y los niños Me quedo sin energía Y estoy volviendo A casa Andando Esto es P.O.B. Yo saliendo Por la tarde Son las Diez Todavía tienes tiempo Ya Bueno es verdad Ahora dentro de poco Va a ser el festival Del huevo Y eso puede saludar A la gente Está todo el pueblo Ah bueno claro Sí Me viene sonando Que siempre perdía Esa mierda Y en el Había un festival Me acuerdo Que te invitaban A bailar O no sé qué Y nunca nadie Quería bailar El primer año Es difícil Que te inviten Pero el segundo Cuando ya tienen mujer O ya caen bien A la gente Pues ya está Me estoy mandando Porque estoy sin energía Te saludaste a Pierre No me olvidé Tenemos dinero O sea que Mañana hay que comprar Semillas Y plantar más cosas Vale O eso Va por culo Bueno podemos bailar Entre nosotros Es verdad Ya me han dado Nivel de recolección Ojo 1200 de pasta Let's go ¿Cuánto era para Aumentar? 2000 2000 cada uno Vale 1700 A ver Podemos Oye Las zanahorias Ole ole Por lo visto Has estado dedicando A romper rocas Y encontrar menas ¿Qué haces en mi casa Clint? Ah ¿Te ha venido Al Clint? Resulta que tengo Unos planos Extra Me han dado Unos planos No sé de qué A mí no me ha venido A mí no me ha venido A casa Ah para fabricar hornos Let's go Eso es porque Has picado Piedra Supongo Mucha piedra Ah bueno Ah es porque Ayer llovía Y en los gusanos Me salieron menas De cobre Es por eso Que no sé ni cuántos Tienen que haber Ay Que estás tú Usándolo Sí Podríamos hacer dos Dos Claro Es que Las menas Imagino que Hasta que no vayamos A la mina Nada Claro Las minas se desbloquearán Mañana O pasado O algo así Ya he regado Tenemos 1700 Yo no sé si nos conviene Igual Gastarnos todo el dinero En comprar Para plantar ¿O qué? A ver El festival es el día 13 Me dicen Y las patatas crecen En seis días Vale Pues hay que hacer Full invest a patatas Creo Vale Pues go patatas Venga va Full vodka No sé qué Habrá las nueve Te lo digo Porque vas a ir ahora De hecho Igual Debería de ¿Le enseñaste Todas las cosillas Esas en el museo? O Me queda a mí algo Le di las Que es la que yo tenía encima Ah no Espera Hay Esto Joder Me acabo de levantar Y ya estoy cansado ¿Cómo es posible tío? La vida me ha ¿Pero esto qué es? Eres adulto Alejandro Es lo que sucede Estoy reventado ¿Eh? Son las nueve de la mañana Y estoy en la mierda Y si estoy en rojo ya ¿Eh? ¿Pero qué has hecho? ¡Tala al árboles! Yo qué sé Pero si son las nueve de la mañana ¿Qué árboles has dado? Me voy a la cama Ok Un rato A ver tú Patatas me has dicho Pues patatas Ah porque estaba agotado Vale Por eso Porque como me acosté agotado He empezado con menos energía ¿Cuándo se abre el museo? El museo ya está abierto Ah De hora No lo sé Yo he puesto una cosa En el museo Si me meto en el Joja Mercadona Me van a decir No me acuerdo Creo que te venden Venden cosas ahí también Y hay alguien del pueblo Que trabaja ahí también Pero la idea es restaurar el centro cívico Y el Joja se va a la ruina Y luego abren un cine ahí Más adelante Saluda a Pierre Pero le acabo de comprar unas patatas ¿No sirve? Tengo que hablar con él Desde detrás del mostrador O algo Pero Tardas en regenerarte Tío Alguien le compre unos patines A mi personaje Una bicicleta 50 siglos Para ir de un lado a otro Ah Mira la niña Ah No es una niña Pensaba que era la niña Ah La cueva está aquí La cueva de las setas Hostia Pues voy a mirarla A ver si hay setitas Y las vendemos ¿Está abajo a la derecha? Sí Es lo que habían dicho Que realmente Yo no recuerdo Utilizarla mucho Bueno Porque hay un momento En el que te puedes especializar En Como en dos cosas Creo Y en función De lo que elijas La de esta cambiaba Pero sí Era un poco inútil La verdad De momento nada Te lo tienen que decir Es verdad Es Junes Vibes Vale Voy a Tienes que llegar con energía Para plantar las patatas Ah Así me gusta Trabajando Pero bueno Te tere Te tere Estoy hecho mierda Otra vez Coño Buenas patatas Tú has dicho Gastar el dinero Pues largo Oye pero si Tenemos mil de dinero No te lo has gastado todo Era todo Literalmente Todo el dinero ¿Querías que gastase Todo el dinero entero? Claro Cojón Pues he gastado Mil y algo Bueno pero si que tenemos mil Queda muchísimo dinero Es todo Es comprar todo Para que así en ocho días Recuperemos todo Y podamos comprarnos de golpe Las dos mejoras del inventario Vale pues creo que Pierre Ya está cerrado Muy mal eh Espera enséñame lo de las setas Que ahora me da curiosidad Baja Verás que está la cueva No hay nada todavía Tiene que venir el científico Y podemos poner murciélagos Que creo que te daban como frutas Como frambuesas Y cosas así Ciruelas Y no sé qué pollas O setas Ah bueno son las dos Si Pierre está abierto O es Creo que cierro a las cinco Voy Pierre Ah si es verdad A las cinco Estoy casi sin energía Pero bueno Estoy bien Col rizada ¿Cómo? Venden col rizada también Voy a comprar col rizada A la mina podemos ir Pues no sé Mañana o pasado la abrirán Te lo dicen Sale como una cinemática Te da tiempo Si tienes energía Vete a la playa Y pilla Porque la playa puede haber conchas Y lo de los gusanitos Y pillad lo que puedas Y vuelve antes de que anochezca Claro es que tenemos que conseguir Todo el dinero posible Para ir comprando semillas Estoy hecho mierda Pero voy a intentar plantar esto Yo sabía Que cuando fuese a jugar contigo Ibas a midmaxear La granja Hombre pero que quieres Que no hagamos Que no hagamos nada No hombre Que currar No cojones Claro Pero me hace mucha gracia Porque yo ya lo sabía Hombre me pasa el juego este Tres veces Quiero decir Me hice el 100% Varias veces Entonces Lesco La última vez jugué con guías Eso tenía en la otra pantalla Guías abiertas De cuando hay que pescar Ciertos ceces Donde Los regalos de todo el mundo Todos los secretos Le iba haciendo todo perfecto Hay gusanitos Me dicen Hay gusanitos verdes Apenas se ven Y te dan las nuevas semillas Yo no los he visto Gusanitos verdes Que apenas se ven Pues yo no he visto nada Yo soy un modico No lo sé Aunque creo que Los gusanitos Salen más Cuando llueve ¿No? No tengo Ni puñeta la idea ¿Qué me ha dicho? No ves ni los gusanitos Normales Si los veo De lo del De lo del museo Hay No me acuerdo cuánto es Vale Hay como 50 cosas Que encontraron 60 Pues hay una Que no sé si se lo habrán cambiado Hay una que era como un hueso Que era un 0,2% De probabilidades O algo así Mira Fue la última que me faltaba La de vueltas que vi A ver ya No sé Clase de paseo Me estoy dando Por todo el pueblo Estoy aquí En el puente del herrero Y el museo Aquí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa En este museo? O sea En este museo En este Puente En el de abajo Gusanos de colores Igual te están troleando No lo sé Puede ser que me estén troleando Yo me lo estoy creyendo Que olivas Dicen que hay gusanos De colores Pero yo no lo veo Ya yo no sé Para qué confío en el chat No he aprendido nada No he aprendido nada En todo este tiempo Coño Si que gasta energía Pescar Eso, eso Así me gusta Pescando Let's go Joder Pero es que Pescar con esto Es horroroso Porque la caña Vas a traer un salmón Si no No entras en casa Es súper Con lo que vale Hay que venderlo Eso Es que esta caña Es muy ineficiente Y la verdad Como Para que te suba la pesca Tienes que pescar Un siluro Cuidado ¿Qué cojones es eso? Por cierto Lo de la gallineta Esa que comimos El otro día Ese pescado Me escribieron Me dijeron Que se hace para Papilla de bebé Perfecto El otro día ¿Dónde fue? En el Mercadona ¿No? En el Mercadona Sí Había un pescado Y ponía gallineta Y dijimos Vamos a pillarlo Yo qué sé Tiene buena pinta Y lo compramos Lo cocinamos No sabía a nada Era muy raro Pero a nada A nada En plan No había comido un pescado Que Literal Supiese menos Cero O sea Tenía cero sabor No sabía a nada Era una No sé No estaba mala Pero es que no estaba buena Era neutra completamente Tenía espinas Alguna Pero no mucho A mi mir Pero si son las 10 Que a mi mir Hay que talar árboles Que tengo 6 de energía Pues échate una siesta La verdad es que si haces Min Max Realmente aprovechando Lo de dormir En cooperativo Puedes ir mucho más rápido Porque jugando tú solo Te levantas Talas Te quedas sin energía Te tienes que ir a la cama Pero en cooperativo Yo puedo talar Me duermo la siesta Vuelvo otra vez O no Se convierte en una linterna Se puede poner aquí No Se puede poner aquí encima No No me deja O sea No se puede poner la antorcha Encima del Del coso este Supongo que eso es que no Era para ahorrar sitio Pues nada A mi miro Uy Me vendía una mierda Yo Bueno A ver Pero hemos plantado Todo lo Todo lo que hemos pillado Bueno Un poquito de dinero No mucho Pero Joder Siluro No veas Que es la hostia Pescar De verdad Lo que pasa es que Te cansas muy rápido Con esta caña Y Con cero nivel de pesca Es un desfase No hay receta El El gato Mi gato A mi no me ha salido Apreciados clientes De Mercajoja Nuestros Nuestro equipo Ha retirado el desprendimiento Causado por nuestra Operación de perforación Cerca del lago De la montaña O sea Han Han quitado unas rocas Del norte O algo así Esto es lo de la mina Ahí ya podemos ir Ah Es la mina Ah coño Vale 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 Sí Deberíamos ir Pero primero Si regamos Vacía el inventario Todo lo que puedas Deja la caña de pescar Llévate el pico El hacha Y poco más Y la hoz Voy un segundo Es que Y luego creo que Con las piñas Y estas mierdas Se puede craftear Algo de Ah si ves Llevo barritas De energía Por si acaso Hostia Y eso con que se hace Con las semillas Las randoms Esas Que Las de La de los árboles Las bellotas Y eso Ah vale Acaba de salir Un gusano verde Ahora no vais A parar De decirme eso ¿O qué? Hay que mirar Porque las cabronas Ponen huevos Que flipas Cada día A vender Vale Pues Vamos Entonces Sí Vamos Llevo Bellota Arce Y piña Sí Llevo Llevo yo Cuatro barritas De energía Te doy Me fío Lo que nos falta Es la espada Supongo que nos la darán Ahora al entrar en la cueva A ver Debería Porque si no O eso La tendremos que comprar Ah Mira El centro cívico Vale Joder Pues eso es súper importante De ir llenando Los bundles Cuanto antes Me hace gracia Porque sales tú En la cinemática Hombre El main character Aún no se puede Bueno En resumidas cuentas Se ha abierto Y que Puedes Dar cosas En el centro cívico Para que te den Cositas Porque está abandonado Si ahora vas Al centro cívico Estoy yo dentro Está hecho Mierda Y hay un Y que no se Tienes que entrar Después de la cinemática Si ahora entra Y ahí verás Mira Aquí a la izquierda Ahí en el suelo Ves que brilla eso Está escrito en el idioma De estos Y luego más adelante Dentro de poco Nos saldrá Lo de que podemos Aquí Lo de que podemos Empezar a hacer Los bundles Que es traer Hay uno que a lo mejor Es de pesca Y tienes que traer Peces específicos Eso es la hostia Eso es súper importante Porque cada uno Te desbloquea Cuando completas El centro cívico Creo que desbloqueas El invernadero En tu casa Pero ¿A ti te ha salido Una cinemática Con los bichines? No Me ha salido Una cinemática Con el viejo Solo Vale Y ya está Pero me la he saltado Sí Mañana tendremos La otra cinemática Ok Goes Para arriba Voy 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 Apuestas de que hoy Vamos a desmayarnos Y no vamos a volver a casa Demasiado Lo suficientemente pronto Que sí, hombre Además En la mina Siendo dos Uno puede picar Y el otro defender Y demás Es que lo difícil A veces en la mina Es que te maten Mientras estás intentando ¿Sabes? Ves Ahora nos van a dar En la espada Y eso Correcto Vale Ok ¿Dónde está? Ah, sí Está oxidado Y ahora aquí No sé si te acuerdas Pero aleatoria Joder Lo he encontrado Aleatoriamente Está la bajada En una de las piedras Hay que ir bajando Matando bichitos Joder Mira cuarzo Para mí Abigail Ya tengo el inventario lleno Qué horror Necesitamos Pero que has venido Con el inventario cochino No Pero es que Pero ya me han dado Tenemos que juntar Espera Es que no sé cómo es Para tirar Todo esto Espera Es que no sé cómo es Tenemos que juntar cosas La baba El alga verde Esas cosas que se repiten Hay que juntarlas Porque Lo que tenemos que pillar ahora es Cuarzo 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 hay que pillarlo Por ejemplo Súper importante Píllalo Y ahora lo que hay aquí En esto También suele ser importante Aquí hay cosas para vender Y demás Me han dado una geoda Vale Geoda Súper importante Eh Un bicho especial ¿Ves qué tiene el de este? Un slime Y el cangrejo este Ah, coño Que es un bicho Pequeño anillo magnético Sí, es un Espera Es Ah Vale La esta está aquí, ¿no? Por si quieres Hay geodas, sí Geodas hay que juntarlas Porque para Para no llevar el inventario lleno Por ejemplo Tú tienes carne de insecto En el inventario No Vale Tienes geodas Piedras Sí Vale, pues toma piedras No, geodas Tengo Ofrecerle, ¿no? ¿Cómo la puedo hacer para tirarla Y que te la lleves tú? Ya está Vale Es para juntar las cosas Y no tener el inventario repetido Porque ya que tenemos poco inventario ¿Sabes? Pilla tú el cuarzo, por ejemplo Ya que lo estás llevando tú Pilla tú el cuarzo Vale O sea, el cuarzo, perdón El cobre El cobre, el cobre Pilla el cobre Vale Vale, si le ofreces Por ejemplo Si yo me acerco a mí Y le ofrezco el cuarzo Se lo doy Toma Pero no me lo has dado Ah, porque Ah, te lo doy como regalo No va a tu inventario What? ¿Y eso para qué? Ah, pues no sé Joder Vale, para abajo Te lo ha dado Pero es de uno en uno Ah Ojo, hemos llegado al piso 10 Cada 10 pisos Pues después nos podremos ir No, o piso 5 Igual es cada 5 pisos Aquí puede haber cositas buenas En las maderitas estas A un soplido de No Si tienes un montón de vida Ojo Dos anillos Y ya uno Es que no tengo espacio Es el problema Haz un poco de espacio Eso, tíralo en la basura De tu inventario Es el inventario Que tienes una basurita Me he comido una alga O también Cómetelas, claro Y dale el anillo Equípatelo Da un poquito de luz El anillo No tenemos que ir O sea, ahora generamos luz Nosotros mismos Si te fijas Está bien Ah, aquí En esta tierra Aquí, eh Vale, vale En esta tierra Bueno, primero hay enemigos Cuidado Vale Una geoda En esta tierra Si le das con el de este Te pueden dar Artefactos también Ah Ha volado hacia ti No, si me matará Una espada de mierda Nos han dado Pocha Ah Si yo me como la barrita Nos recuperamos O es energía y vitalidad Ah, ¿cómo vas tú de vida Entonces? Y de energía Yo de energía O sea, de vitalidad Estoy casi al 100% De energía voy 91 Ah, va Estamos bien Entonces Vale, vale Si te das algo Tengo un poquito de comida ¿Cuáles son? Yo tengo geodas Sí, ¿cuántas tienes? De modo que tienes que tener un montón ¿No? Dos Ah, bueno Pues dámelas tú a mí Yo tengo más Entonces Es que no sé cómo Tengo una camiseta random ¿Cómo se hace para? Tírala Tírala Coge la de tu inventario Y la arrastra fuera del inventario ¿Cómo se hace? La coges La arrastras Y la suéltala Fuera Haz clic fuera de tu inventario ¿Ah, sí? O sea, abres el inventario con la E Coges el object Ahí y lo tiras al suelo Ah, vale Ah, vale Porque yo lo estaba tirando de la barra Ah, vale, vale, vale Estoy boba Estaba dándole al Vale Como en Minecraft me dicen Ah, bueno, claro Tú no has jugado a Minecraft Pobres inocentes que no saben Que yo no he jugado al Minecraft nunca Algún día Te prometo Aquí tienes cuarzo Aquí abajo Abajo, abajo del todo Voy, voy, voy Coño, son las nueve y pico De la noche ya Pues... Hay que intentar llegar Mara en los siguientes cinco Nos vamos a tomar por culo Ya no hay vuelta atrás Yo creo que nos vamos a morir No Yo me piraría Podemos ir rápido Pero si no podemos, ¿no? O sí Podemos salir Bueno, venga Salir, bueno, venga Espera Pica todo lo que puedas Ya que estamos Que no, que yo estoy A nada de morir Pero como que a nada de morir No, pero si te había dicho Que estaba aquí Que lo había descubierto Yo al principio Se había olvidado Vamos a bajar Echale un vistazo Bajamos uno más Y si no nos vamos Mira, hay un montón de cuarzo Píllalo O sea, de... Es que no tengo energía Ya va a picar Bueno, igual un poquillo puedo Toma Toma, toma, toma Haz un poco de espacio Ya, hay que comprar las mochilas De verdad que... Es que esto Es un estrés esto Mira, ese es el chocolate ese Que desapareció el otro día ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué chocolate? El chocolate de... De caramelo salado Ah, ya Compramos dos barras de chocolate De chocolate con caramelo salado Dos barras Dos de estas Dos de estas Dos tabletas Y cuando yo fui a buscar Voy a pillar chocolate Ya no había Y yo, joder Todavía queda una en la cocina No, no De la otra vez De la vez anterior Ah, bueno Yo no olvido Vale, son las doce Son las doce Vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre, corre ¿Qué os he dicho? Que nos íbamos a desmayar Que no Pues Tenemos hasta las dos de la mañana Vamos, vamos Ahora generamos luz ¿Sabes qué? Creo que si vuelves Después de las dos de la mañana No recuperas la vida Que deberías Pero no son las dos Que son las doce Que sobra tiempo Vale, vale Hay que apurar Hay que minmaxear Y ahora con las geodas estas Lo más probable Ah, bueno Tú tienes la receta del horno Ahora, ¿no? Yo sí Pero necesito Ah, no, sí Tengo, tengo, tengo Mañana El gatete ¿No sale el nombre del gato? ¿No lo puedes ver? ¿No le has dicho? No No sé cómo se llama Se llama Bobs ¿Cómo le has llamado? Bobs ¿Bobs? Sí Pobre gato ¿Cómo que Bobs? Es un buen nombre, coño Yo Le llamaré jalapeño Lo que no sé cómo Uy ¿Hace mal día o qué? Llueve Bueno, mejor así no hay que regar Espérate que Oh A ver Tenemos un mensaje ¿Puedo ir a la piedra? ¿Será piedra y carbón probablemente? Tengo horno Pues mira Tenemos horno Ponlo por ahí ¿Ves cómo no estamos a full de energía? Eso es lo que pasa cuando se vuelve tarde A dormir Si está lloviendo, mira Lo que no tenemos que regar Está Pone el cobre Según mis fuentes Con el cobre A hacerse Me ha hablado el mago Según mis fuentes Has estado investigando El interior del centro cívico Ah, es por lo del Sí, si ahora vamos Ya se desbloquean los bundles Que deberíamos ir Porque los bundles Hay que dejar objetos Y cuanto antes sepamos Qué objetos son Pues no los vendemos Ni los tiramos Ni nada O sea que vamos Y también podemos ir A lo de las geodas Es que No tengo ¿Cuánto cobre pide? ¿Dos? Tú pon cobre Y tienes que tener cobre Quiere cinco Tengo tres solo Solo tienes tres Pues si has pillado un montón de cobre Claro Pero es que Para hacer la furnace Necesitas un montón de cobre Ah Bueno, pues ya está Pues nada Lo tenemos hecho No pasa nada Así que Vale, a ver Vamos a mirar lo del bundle Porque claro El bundle de primavera Hay que completarlo en primavera Si no tenemos que esperar Un año entero Y por ejemplo Te pide mierdas de estas ¿Ves? Narciso Te pide algo de estas De estas tonterías Te lo pide Estoy seguro Lo voy a pillar Vamos a ver lo que nos pide Igual arriba Arriba habrá más Supongo Sí Vamos a mirar primero Qué es Porque también te pide pescaos Entonces sé que algún pez Es de cuando llueve Y cosas así Claro, claro No te apetece Sacar la caña Que a mí me gusta Que no Ya lo sé Que a mí me gusta pescar Es divertido Que a mí no me gusta Hostia, y aquí Un montón de hierba Ay mira, tenemos una misión De traerle pava verde A los de Sí Ah, pues eso es fácil Oye, el mago No está en el centro cívico Y la que decía El cartel de casa Ah, hay que hablar con el mago Que uséis el Twitch Prime Sí Hay que hablar con el mago Antes de venir aquí Ese dónde estaba No sé En la torre Está debajo de nuestra granja A la izquierda Yo voy a abrir las geodas Que es la hora Voy a hablar con el mago Tú si quieres Vale A ver Por debajo de nuestra casa O puedes ir por abajo Del pueblo a la izquierda También es lo mismo De hecho, si le das a la M Ves el mapa Sí Ah, lo han actualizado En tiempo real Ahora te veo moverte En tiempo real Por el mapa ¿En el mapa? Sí Sí, está guay Para las geodas Es verdad Hay que mirar la suerte En la tele Cuanta más suerte tengas Mejor es lo que te da las geodas Hoy seremos buena suerte Estoy yendo bien, chat Digo ¿Para qué dije? ¿Qué creemos? El mago Vale Uy Eso no tiene mucha pinta Más arriba Aquí Ah Ya está Uy Primera recompensa Nos han dado Del 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 museo Nos han dado Semillas de coliflor Nice ¿Esas tardan un montón En salir o qué? Ahora las plantaré Creo que sí Además, creo que la coliflor Si la plantas en En cuatro En dos y dos Te puede salir una coliflor gigante Creo Ya está Este tío Tres por tres Bueno, lo que sea Necesitamos Con absoluta Urgencia La mochila Ya Lo de la mochila Es putadón Porque es que No tengo espacio Para nada Ahora cuando salgan Lo que hemos plantado Tendremos espacio Tengo que ir al mago yo Ya también voy No te Ah, no te sirve a ti Si lo hago yo Ah, joder No tengo ni idea Supongo que porque Esas cosas tenemos que hacer A las dos Es que no lo sé Imagino que hay algunas cosas Que sí Otras que no ¿Eh? Este árbol Me ha salido Ha salido ¿Puedes entrar? Te deja tocar el árbol Por cierto Esto es muy Shingeki El árbol ese Creo que es Por una de las cosas nuevas Que pone que tiene vecinos Y creo que es que igual Van a ardillas ese árbol O algo No es una referencia a Shingeki Que la peña está fumada En TikTok Es un árbol gigante Estaría muy gracioso Sí Tiene una paloma Igual sí Igual es el árbol de Heren Vaya Míralo Son mapaches Y van teniendo hijos Joder Yo quiero mapachitos ¿Mapaches? Qué guay Qué guay Eh Vale Voy a ver al mago Rápidamente Se puede ver Lo del centro cívico Desde aquí Sin yo Tener que ir No me acuerdo Puedes ir al No Creo que si un objeto Es del centro cívico Te sale Diferente El ítem En el inventario O algo así Se puede en el inventario Ya está Ya está Es en el inventario A la derecha hay un árbol Tienes que ver Amigo Vale pues voy a dejar Por ejemplo El de arriba El verde Que pone recolección primaveral ¿Lo ves? Sí Yo de esos tengo El narciso Y el diente de león Hay que intentar conseguir Un rábano Y un puerro Y así lo dejamos Completado ese Vale pues En la caja No hay una mierda Yo tengo encima eso Voy a dejarlo A ver si Igual por arriba Hay A ver Que eche un vistazo ¿Has mirado las gallinas? Llueve Sí Les he pillado huevos Y les he dejado La verdad es que el cooperativo Va súper bien No joder La verdad que No da ningún problema Claro yo Imagino que hay algunas cosas Que tienes que saber De Ya tengo puerro De Por ejemplo De esto De que hay que hacer Los dos Ah sí claro Lo de los slimes Estos Hay cosas que sí Que son para ambos Y hay cosas que no Los bundles Deben ser Entre los dos O sea hay que hacerlos Una vez solo También pide cultivos De primavera Sí Tenemos un montón Recolección Otoñal Construcción Joder es que ahora No va a salir Ni un solo rábano En serio Hay muy poquita música La verdad Cuando llueve Cuando llueve Cuando llueve Creo que no suele haber Voy como en silencio Pues yo Vale he dejado dos Vale Falta un rábano No he sido capaz De encontrarlo Bueno Ya saldrá Sí Ya saldrá Tampoco Hay verdad Hay que ir acariciando El gato Para que le suba El corazoncito Al máximo Porque así te dejan Tener la otra mascota ¿Ah sí? Tenemos que pillar una tortuga Sí Me he equivocado ¿Dónde están los abuelos Aquí? Están en Está el de la silla de ruedas Y la otra Más luego La que vive en la caravana Le podías hacer la Le podías hacer su Su casa Le haces una casa nueva Y todo Le crafteabas una casa Que hay que ir a ver A la de la casa Sí Valía una pasta Hay que ir a ver A la A la de la casa Porque ahí podemos Pillar el silo Podemos hacer mejoras De la casa Es que claro Es que es un montón Hay un huevo de contenido Los rábanos Solo salen En la parte de abajo Del lago Pero creo que Hay que esperar Bueno ya Ya saldrá Es que total Tampoco hay Tampoco hay prisa Está todo Todo a la primavera Es toda la primavera ¿No? Supongo Y luego ya Claro sí A ver Estamos a día 6 O sea Hay tiempo de sobra Vaya Hay que mirar Cuando viene el tío De los libros Porque claro No creo que podamos Comprarle mucho Porque Vale Es que somos pobres Como ratas La verdad Y ahora mismo Nos compensa Por muchísimo El inventario A los dos Es que es tan importante Tío Solo quiero saludarles 10 ejemplares De baba verde Usa tu horno Para producir Un lingote de cobre Y desciende Hasta el piso 40 de la mina Es importante Ir haciendo las misiones Porque claro Te dan dinerito Entonces realmente Nos viene muy bien Hacerlo Todo lo que podamos Uy A ver Qué rápido Se hace de noche Ya pasa el tiempo Súper rápido No me da tiempo Hacer nada Tendré que ir Para arriba Y voy para abajo Y el caballo No es muy práctico Cuando lo pillas Porque tienes que subir No sé Es como que yo siempre Me olvidaba De que lo tenía Si vas al museo También puedes reclamar La recompensa De las nueve coliflores ¿Ah sí? Eso ya lo ha hecho ¿No? ¿No lo has hecho? No, yo lo he hecho Pero igual La recompensa es doble Porque tú también Puedes reclamarla Ah bueno Claro Es verdad Igual yo también puedo ¿Qué le habías dado? Muchas geodas Imagino No, no, no Solo hablas con el del museo Y le dices Reclamar recompensa Te la dan Es doble Hostia Pues si hay que ir a pillarla Ahora ya no Porque es tarde Pero mañana tienes que ir a pillarla Y así plantamos el doble Pues no lo sabía Vale Me habría ido para allá A mi mir Gatito Bobs Será doble O sea Vale, sí No sé cómo irá No sé cómo Sí, porque yo lo acabo de acariciar Os imagino que serán Entre ti y yo El horno a mí también Ah bueno Que no sé si lo has puesto Porque claro Yo también Yo sé que lo puse en su momento Y se puede poner más Si le das a Bueno Ahora cuando te despiertes ¿El qué? Espera que lo mire Es en opciones Puedes alejar la cámara un montonazo Si quieres Sí Antes me han dicho Que se podía alejar El fob Pero no Puedes hacer que se vea más Lo que no me acuerdo Sonido Gráficos Nivel de zoom Tamaño de la interfaz Nivel de zoom Dale a menos Ponlo al mínimo Verás A ver Hostia Qué raro Al mínimo Al mínimo Y sal Verás Todo lo que ves Dios Es demasiado Va bien para hacer según qué cosas No, es tu match Ya imagino Pataticas Vale No hay para dejar Me sigue pareciendo bastante Ah mira La zanahoria La zanahoria cavernaria La podemos dejar también En el este Igual tendría que hacer otro cofre ¿No? Como odio Porque Me acuerdo Supongo que sigue siendo igual Yo tenía problemas Porque al principio Haces cofres Los llenas de mierda Y luego para traspasar Si quieres coger el cofre Y traspasar el cofre A otro sitio Y quieres mover las cosas Era una liada tremenda Bueno ahora Mira Mira a la derecha Del cofre Y de tu inventario Que tienes que organizar Y añadir a un conjunto existente Si tienes algo en tu inventario Que está en un cofre Y le das a añadir Se añade automáticamente Ah Y organizarte Organiza tu inventario Esas cosas las pusieron Más adelante Es que creo que tú jugaste Justo cuando salió Ah Tiene un montón Tiene un montón de cosas Súper cómodas Vale pues Vamos a hacer una cosa Voy a dejar Cosas Rollo Si Ve a pillar lo de las coliflores Que hay que plantarlas Es importante Y No hay piedra Que está bien Que nos den el doble de recompensa Está bien De puta madre Porque claro Somos dos Además es verdad A los cofres grandes Como se desbloquean Los han puesto ahora En esta actualización Los cofres súper grandes Es importante también Hay más O sea Cofres todavía más grandes Que estos Si estos son los normales Ah es una receta de Robin Hay que ir a ver a Robin Que no hemos ido Vale me voy a llevar este Vale Voy a vender Qué bueno Voy a dejar cosas en el Centro cívico Pilla tú lo de las coliflores Este hay que dejar Vale pues voy a pasar Por el centro cívico Y voy a ir a la mina Que quiero Uy Qué es esto Y esto Ah no son florecillas Pensaba que eras live De colorines Hasta las misiones También es verdad Necesito un ejemplo Armaduro de patata Pagaré en el momento De la entrega 240 Aceptar misión Justo llevo patata Sin el inventario Te has quitado el pico Tienes toda la razón Acuérdate de ir a buscar La recompensa De las coliflores Si Voy Voy Hay que dejar las plantadas Para que salgan cuanto antes Y recuperar la pasta Ya Penny ¿Dónde coño está Lía? Lía ¿Dónde está? Es esta Es la rubia Es la de abajo La rubia es Hailey Lía ¿Quién es? Es la de la cabaña Del bosque Ah Está aquí Voy Igual no iba a dar Una mierda Está cerrada Ah En la casa de Lewis Hay algo nuevo Ve temprano Cuando Está Vale Si son nueve Tío Joder Claro es que nueve Y plantalas Yo las he plantado En un 3x3 Plantalas tú también A ver si tenemos suerte Y nos sale una coliflor gigante Voy Igual Bajo un poquillo A la mina Si No se puede por aquí No vendría bien También Claro No lo sé Es verdad No he puesto Tweet que empezaba Steam Tienes toda razón Por aquí ¿Se puede subir? No Hay que dar toda la puta vuelta ¿Qué es esto? Voy como un pato mareado Por el pueblo Es un error No me acuerdo ¿Dónde está nada? Doy toda la vuelta Ya Ya lo sé Pero normal Si tú haces un montón Que no juegas Yo tampoco me acuerdo De todo Y jugué no hace tanto Se llama Linus ¿No? Me caía bien Linus es el Borracho ese ¿No? ¿Cómo que borracho? No era el Homeless Pero era buena gente El Linus Bueno a ver ¿No? Sí A ver No lo sé No le conozco Me imagino que sí ¿Ya está? Si encuentras en el Que no me acuerdo Están por la mina Setas Luego Son para un bundle De esos Para el otoñal Igual Vale bueno Yo lo guardo Narcisos Puerros Y diente de león Lo puedo vender Lo encontraba Lía Tengo una pregunta Dime Si yo Me meto en la mina Y yo bajo pisos Y desbloqueo pisos Pero tú no estás conmigo Y no los has desbloqueado Cuando llegues tú Sí que estarán desbloqueados Supongo que sí Porque al desbloquear pisos Lo que hace es que Cada cinco pisos Desbloqueas el ascensor Yo supongo que el ascensor Estará desbloqueado Hasta esos pisos Entiendo Es que si no sería un poco Se desbloquea para ambos Vale es que me parecía Bastante raro Digo si no voy a estar aquí Vale vale Voy a dejar una patata En el cofre Por si encuentro a Lía Quiere una unidad de patata Yo me voy a pescar Y a ver Entrega de Lía Es esto Cristal terrestre Oh Eso creo que Lo puedes dejar en el O sea A partir del primero Ya lo vendes Pero Y tenías para alguna receta Lo puedes dejar en el ¿Cómo se llama? Es un No me saldrá Tío Es un artefacto Vale Eh Sí Gunzer te podrá Lía Está aquí Oh Está la vendedora del carruaje ¿Qué te vende? Pues está Es raro O sea Dios Me vende la semilla rara Por mil El anillo de matrimonio Por quinientos Una silla Por quinientos Quinientos no es como Súper barato Bueno te vende la recipe Luego se hace con Lingotes de iridio Y esquirlas prismáticas Que es estúpidamente caro Tiene sentido No te muevas de aquí Lía Ahora ven Mévete Mévete No escucho picar Soy súper Pues no digas eso Porque acabo de Picar Cincuenta mil Bolas De estas de cobre Dios Tengo que quitarme algo Encima No sé Esto Esto es el garbaje Oh Una patata Pues ¿Está usted pescando? ¿O está usted He visto a Lía Y le voy a dar a la patata Que quiere La señora quiere un tubérculo Y me da 240 unidades De intercambio monetario Necesitamos dinero Somos pobres Me parece bien Somos garbaje Groceda No No se ha ido La perra ¿Dónde estás? El último Te vos Las mujeres La madre que la parió Cierto Uy Dios Me va a matar una puta Baba verde De mierda No No te mueras Que pierdes parte De tu inventario Por favor Ahora Lo sé ¿Cuánto me Cuánto me queda Para matar? ¿Cuánto? Eh 5 de 10 ejemplares De baba verde ¿Por qué cambias Las herramientas Con click Y no con la rueda De ratón? Pues te explicaré Marc Aurel Porque llevo mucho tiempo Sin jugar Y mi mente O sea No estoy acostumbrada O sea Sé que se debería Hacer así Y de hecho Intento Volver a acostumbrarme Pero Para nada estoy en el bar Jugando a la máquina arcade ¿Me estás diciendo en serio? Y yo estoy aquí Minando Como una condenada Hay un logro De hacerte este juego En no hit Y me costó la vida Hacérmelo El puto logro De los cojones ¿Es esto? ¿Encontrado oro? O la rueda Topacio Creo No lo sé Pero No tengo espacio Para recogerlo Tiro la geoda ¿La geoda? No, no se te ocurra Tiro la baba La baba Bueno La tienes que entregar ¿No? La misión Tira la roca normal Por ejemplo La piedra normal La puedes tirar Las algas Si tienes una alga O cómetela Por ejemplo Creo que solo hay que matar A los bichillos Pero la barba O sea La barba La barba en sí Da igual Que me queda Que me queda Que me queda Ah no Si ya lo había encontrado Soy imbécil Soy imbécil Fuck Vale Pero es que ahora No voy a tener espacio Para recoger esto Me voy Y lo recojo luego Se puede hacer ¿No? Si te vas Creo que Se va el cofre No tengo ni idea Ah Es un cofre De los de niveles Si Pero es que no tengo espacio Para recoger nada ¿Me puedo ir? ¿Qué espero? No lo sé Ya pero Normalmente es importante eso ¿Eh? Botas de cuero Claro Equípatelo Deja cualquier cosa En el cofre Equípate las botas ¿Sabes? Pero no Se puede La puedes agarrar Y equipártelas Que diversidad Ok Y ahora Esto aquí ¿Me deja cambiar de...? Ah sí Ya está Me voy Estrés Por favor Son las doce ya Son las doce Y estoy yo en el bar Jugando al arcade todavía Alejandro ¡Coyo! ¿Pero qué juegazo? Bueno no Proceda usted Claro que sí Al menos traemos Unos espaguetis Del bar o algo Que somos pobres Te puedo ofrecer Pobres como para jugar Es gratis Ah bueno entonces Somos pobres Tenemos 25 centavos Somos como ratas De pobres Doce y media ¿Estás en casa? Wait Wait Me acabo de dar cuenta Que no hay planta ¿Has plantado las coliflores? ¿A que no? No Tienes una hora Tienes una puta hora Somos pobres Somos pobres como ratas ¡Planta las coliflores! ¡No me voy a desmayar! Alejandro ¿Dónde estás? Plántalo tú ¡Me voy a desmayar! ¡Ah! ¿Qué tal? No, no Para, para, para No te desmayes Me quedan tres Me voy 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 a dormir Pero no hay regao No va a servir Da igual Vale ya está Agricultura nivel 1 Esto es importante Mira las patatux Como han generado income Ojo, espérate ¡Ay, qué bonito! ¿El qué? Las florecillas ¡Oh! Eh, ok Riega lo primero Ah, bueno O planta eso, claro ¿Será el qué? Planta eso, yo riego Espera Voy a pillar el Me falta aquí Hay que ir a ver a la de la maderita Para hacer el Un pocito o algo Porque, joe Voy a quitar este árbol Me molesta visualmente ¡Oh! Tenemos cuatro eggs Hay que acariciar a los pollos Para que Estén felices Una cortilla Una pregunta Esto se va desbloqueando Según tú vas haciendo más ¿El qué? O se desbloquea según O sea, la fabricación Eh... Bueno, comprar recetas Eso es lo primero Tengo que comprar recetas Y crafteando Mejoras el nivel de crafteo Lo cual te da acceso A más recetas Pero comprar recetas De hecho es que tenemos que ir a ver A la... ¿Dónde se compran las recetas? En las tiendas Todas las tiendas Penden recetas de algún tipo Hay que ir a ver A la de la madera A la que nos mejora la casa Ese tía tiene un montón De recetas O sea, de recipes De cualquier cosa Vale Pues me he quedado sin agua ya Espérate, Dios mío Me estoy... Estoy fuera Ajá Let's go Vámonos para allá ¿Has completado lo de las babas? Creo que me he quedado a... Nada Rollo... Ah, vale, vale No, porque claro Entiendo que nos darán dinero, ¿no? Por completar mis... Seis de diez estoy Ah, vale Vale, esto está regado Uh, ya no Yo voy a llevar la patata encima Es que sí, ¿no? Faltaba un... Un puerro Un rábano, ¿no? Falta algo, sí Tengo que fabricar un horno Yo también No date los cojones, ¿eh? Pide cobre Cobre hay Y hay roca Que puedes hacerlo Pero pide mucho cobre, ¿eh? Ya lo sé Creo Pero... Bueno, hay bastante, sí Dale, dale El museo ¿A qué hora abre? No me sé De nueve Hizo caso al cartel No sé si al final Va a resultar Que el cartel Ha servido Ah, si tienes geodas Ve a abrirlas, claro Voy, voy Porque así también nos darán Nos pueden dar cositas Que dejar en el... Ah, vale A ver Joder, Clint Ya te podrías haber Enrollado un poco más ¿No? Vaya Basuro Te me has soltado aquí Guata, mira Hay una cosa súper guay De más adelante Que es que desbloqueas Los atajos por el pueblo, tío Y es la hostia O sea, desbloqueas Como más conexiones Dime ¿Es mala idea Rebuscar en la basura? No, de hecho Hay cosas que te pueden dar En la basura No sé qué era Pero había algo Que podías conseguir Solo en la basura Ah, guay Vale Me voy al sofá Ah, avísame Cuando entrega Porque has visto Que has entregado Cosas al museo Cuando entregando Cosas al museo Desbloquees La siguiente recompensa Avísame Para que yo vaya A buscarla también Ah, bueno, claro Así la pillamos Los dos No, todavía No hay nada No tardaremos Tiene que estar cerca La siguiente ¡Ah, coño! Espérate Que tú eres la de la patata Toma La mujer de la basura ¡Ah! Ah, no Tú eres Robin Ay, Dios La cagué Bueno ¿Quién coño me falta Por saludar? Me tiene mosca Los putos niños Todos Ah, no Esto no es un niño Aquí arriba Seguramente te falte También, eh Donde estoy yo Donde está Tengo que hablar Con el Mario Pero sí Hablé con él Buah, tiene un montón De recipes ¿No querías recipes? Las tienes aquí arriba todas Farolas ¿Dónde estoy yo? Mira el mapa Abre la M Ah, en carpintería voy Maru Y Demetrius El científico Vale Y mejorar Construir edificios Vale ¿Cuánto vale? Que esto es importante El silo Silo es importante Mira Cinco lingotes de cobre Diez de arcilla Cien de piedra Y cien de oro Este lo podemos hacer ¿Eso qué es? Silo El silo Hay que hacerlo cuanto antes Por las gallinas Vale ¿Tenemos arcilla? Tenemos, ¿no? Yo he ido acumulando Vale Voy a mirar lo del silo Que así lo dejamos hecho Ah, bueno, claro Porque todo esto es receta De De decoración Y eso Vende la del cofre grande Pero son cinco mil O sea, ahora mismo El doble que un cofre estándar Y mejorar la cabaña Son diez mil Vale ¿Pero será la mía O la tuya O ambos? No Tú creo que Tú creo que tienes Solo esa cabañita Creo que es mejorar La casa principal Vale Joder Qué desgracia Vale Bueno No pasa nada Y Y lo del pozo También estaría guay Porque A ver Hay agua en la cascada Pero está como A tomar tuelas Cada vez que tengo Que ir a por agua ¡Eh! Hay un rábano ahí Espera Ya está Ya hemos completado eso Tenemos siete de arcilla Necesitamos más, ¿eh? Yo tengo dos En Pues necesitamos diez Pues Es que La arcilla Suele salir Cuando Llueve Y le das Al suelo Sí, a ver Ya son Ya son las tres y pico Tío Va Voy a pescar Lo que me queda de tiempo Tío Dios Pasan los días Muy rápido Siento que no hacemos nada Somos unos desgraciados La verdad Que no Hombre Que no Pero si 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 Has completado un lote Que queda Si Da 30 semillas primaverales Hostia Eso Cuando crece eso son Rábanos y esas cosas Lo que acabamos de pillar Lo que hemos entregado Pero un montón Igual lo puedo recoger yo también El lote O solo lo recoge uno ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? Hostia, no lo sé Porque entonces serían 60 Lo cual tendría sentido Porque Todo vale el doble Al final Solo uno Dicen Es que Claro, la cosa es que Cuando lo he recogido Se ha Desbloqueado El resto de De las peticiones De la sala esa Ah, vale, vale, vale No, no, es importante Es importante Dios Esta caña de pescar Es Silita Ahora pide Cultivos de primavera Que es Chiribía, judía, verde Coliflor y patata Vale, patata y coliflor Tenemos plantada Y van a crecer Judía, verde y chiribía Hay que comprar Al menos una de cada O sea, vete a Bueno, ya son las 5 Nada Mañana hay que ir a Pierre Entonces Vale Es decir, ve y compra Una de cada al menos Pero no, ya son las 5 Mañana hay que ir a Pierre Entonces y comprar Hay peticiones Un ejemplar de amatista Lo peor de las peticiones Es encontrar a la persona La verdad Pues Pierre cabrón Y si trabajas La caña esta Qué mala es No pica nada Joder Lo que cuesta pescar La virgen Mira a Abigail Jugando a videojuegos En su habitación Qué crack Es un hámster Eso es un hámster Cuando tienes la cita con ella Jugáis a videojuegos Grande Es la mejor Esa es Está jugando al juego Del bar de mierda Ahora que lo dices Tienes toda la jodida razón Está jugando al juego Ese de los disparitos Te conviene ir a pescar A la piedra que está en la playa Te da peces buenos siempre Dios Esa piedra Todavía existe Eso era un bug No sé ¿Qué piedra? Hay una piedra en la playa Y te daba como buenos O sea Tenía como buenos peces siempre Te daba siempre peces de oro Con estrella Vale Me falta Marni y la niña Y ya he saludado A todo el mundo Joder Me está costando Gelatina de río Acabo de pillar Una rara gelatina Encontrada En el agua fresca Coño Me suena Que esto es nuevo No me suena de nada Igual Debería de estar Picando un poquillo Tenemos lubina Para cenar Muchas lubinas Nice Así me gusta Orgullosa Coño He pescado una joja cola Me la voy a beber Para celebrar Yo no me bebía eso Es que hay peces Que salen solo por la noche Solo en el río Solo cuando llueve Solo en verano Es como tío Mira Solo escucharlo ya Me está viniendo bajo Tío Quiero limpiar esto Me agobia ¿Qué es esto? No se puede ni pasar No se puede ni pasar Ok, entonces entiendo ¿Planto las semillas primaverales Esas y ya está? Sí, sí No, se plantan Y cuando crezcan Lo vendemos todo Si es basurilla Vale Lo que no estoy viendo Nada son gusanos Estaba mirando A ver si había gusanos ¿Cuántos lingotes necesitábamos? Cinco Cinco Vale, tenemos cinco Eran cinco lingotes ¿Y qué más? Cinco Es fácil Y arcilla es Toma Para ti ¿Qué me has dado? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Trash Garbaje Espero que te guste Yo pensaba que ibas a traer una lubina Y me trae aquí basura No, la lubina ha sido vendida Un buen regalo Esa es Eh, mira Con esto vamos a pillar arcilla Así que mañana podemos ir a construir el El siro Cuidado con mis Cuidado con mis plantaciones Vamos a tener un problema aquí Uy Yo estoy bastante out of energy Yo me quedo a la mitad Va, pues Pues rígalo tú Pues yo estoy Out Ah, vale Pues lo tenemos todo Espérate Diez Cinco Siento haceros daño Por estar Plantando las cosas En En orden O mal ordenado Lo siento La gelatina no te daba Treinta de energía perma ¿Cómo te va a dar Treinta de energía perma, tío? Te da treinta de energía O sea, que tontería No Joder Eso en early Así Te imaginas La puedo pillar otra vez Te da energía máxima Pero nada Quedo sin agua Esa es la estrella La guardo Guardo la gelatina No la vendo La voy a guardar Si quieres Ya está ¿Qué pasa? Ah, vale Que te has quedado Que me he quedado sin agua La una Voy Voy Acaricia los pollos Están acariciados Se pueden acariciar los pollos Dios Pesca nivel 1 Y no le des ¿Le has dado? Sí, ¿qué pasa? Aquí va a mear Ah, ve, ve, mea Pero lo dejamos aquí en la pantalla De yo también Usted también debería La pantalla de lo que hemos ganado Vale, vale Por eso te iba a decir Que no le des Vale, pues Voy a hacer el silo Que me falta 10 de piedra Pillo Pillo la piedra Dejamos el silo Que son dos días Tenemos que vender Dios, es que va a llegar El Va a llegar El evento este Tenemos que comprar fresas No tenemos dinero No tenemos la mejora Del inventario todavía Es un tema Joder También quiero ir a la mina Quiero pasarme un día entero En la mina Pero claro Ir a la mina Solo con Un de estos de inventario Es una locura Es que es una locura No puedes pillar nada No vamos a pillar muchas fresas Bueno, es lo que hay No se puede hacer perfecto Es imposible Es que no se puede Voy a pasarme a mear Yo también No se puede hacer perfecto Gracias. ¡Ay! ¡Volví! Me da furiosa, joder. He meado. Las cascadas del Niagra, eso. Ha sido. Verdad, hay que esperar. Que si no se empieza a mover el tiempo. Ya está, ya está. Planning para hoy. Hay que ir al silo, o sea. Se craftea. Vamos a pasar. Pillamos 10 de piedra y dejamos el silo crafteándose. Y podemos ir full mina los dos. Igual. Pero habría que dejar el hacha. O sea, hay que ir solo con el pico. Y el pico y la pala esa rara para... Espera, repite. Hay que dejar el pico y la pala. No. Para ir a la mina, con el mayor espacio posible. Lo suyo es dejar todo. Básicamente. Te vas con el pico, la pala esta, la azada y la espada. Ya está. O sea, el hacha la dejas para tener un espacio más de inventario. Voy a masajear las cocks. Masajealas bien, por favor. Tenemos dos big cocks en nuestra granja, la cual se agradece, la verdad. Goes. Nice. Buah, ¿y este mensaje críptico de la valla? ¿Qué significará? Nadie sabe. No tengo ni idea. Creo que Twitch tampoco sabe. Twitch tampoco sabe, la verdad. Es más fácil verlo en este cartel que darle en la vida real, encontrar el click. Cierto. Vale, voy a pillar 10 de piedra y voy a dejar el silo haciéndose, que tarda dos días. Dios, tengo unas ganas de mejorar la regadera. Eso de estar regando de uno en uno me... Oh. Cuando dejas algo para mejorar, no sé si te acuerdas. La primera mejora es la de cobre. Cuando dejas algo para mejorar, creo que no lo tienes durante un par de días. O sea, lo pierdes un par de días, creo. No me acuerdo cómo va. Ya, es que yo creo que igual es buena idea hacerlo en invierno, puede ser. No, no, una polla. Vamos a esperar hasta invierno. Pero estamos en primavera. Tiene que pasar verano y otoño. ¿Cómo que en invierno? Cojones, pues entonces hay que ahorrar las cosas para subirlo todo de golpe y lo dejamos en invierno. Entonces, en primavera lo tenemos todo nuevo. Se hace antes de un día de lluvia. Pero claro, solo podemos dejar de una en una. Entonces, si tú dejas la regadera, tenemos la mía, no pasa nada. Hostia, bueno, claro, sí, es verdad. Y entonces, mientras pasa... Yo dejo mi pico y no tengo pico, pero bueno. ¿Sabes? Me estoy agobiendo. Escúchate, estoy a 3 de energía y no he regado todas las plantas. ¿Cómo que estás a 3 de energía? Ah, porque te cansaste un montón. Pues nada, hacértela de... Bueno, tú, como tú naciste en el sur, tú tienes el Illopas y también tienes la capacidad de dormir muchísimo. Entonces, puedes ir a dormir un poco y recuperar energía. Ah, bueno. ¿Dónde está la pava de los muebles? No está. Hoy no ocurra. La madre que la parió, ¿eh? Estarán en la tienda de Pierre haciendo el yoga. Marte de Pilates, la madre que las parió. Me hace una gracia porque... Tengo todo el chat tilteado porque salgo de la parte de las gallinas y dejo la puerta abierta. Está todo el mundo chillándome constantemente porque siempre lo dejo abierto. Pues si no pasa nada. Yo creo que vuelven, yo creo que vuelven. No pasa nada, hombre. ¿No? Esto no es el Minecraft, que no te van a matar a los bichos. Se te comen los cultivos. ¡Que coman las gallinas, hombre! No van a poder comer las dos pobres gallinas. Uy, uy. Vale, pero ¿y si se comen las patatas? Eso no, ¿eh? No, hombre. Las matamos. Le faltan por regar unas poquitas, ¿eh? Ya lo sé, no tengo... No tengo la guía, me he metido en la cama. La señora esta no trabaja, ¿vale? Voy a irme con esto. Voy a hablar con Marni, ¿ok? Pues yo me voy a... ¿Qué me falta? De hecho, igual tampoco trabaja Marni. O sea, espérate. Casi todos los días. ¿Por qué miente este juego? De 9 a 4 casi todos los días. Bueno, eso es su opinión. Horario autoimpuesto. Es autónoma, la Marni. Trabaja cuando quiere. Tío, hay que limpiar esto. Es un horror. Qué juegazo, pero se te van 100 horas y no te has dado cuenta, ¿eh? Te lo digo en serio. Eh, la niña. Ojo. En el nivel 10 estaban las botas. Para mí también. ¿Dónde cojones está Marni? Ya ha desaparecido. Ya no está. En la taberna. Vamos a limpiar este camino. Al menos un poquito. ¿Por qué? ¿Has ido por lo del silo, entonces? No trabaja. Es día de pilates. Ah, bueno, es verdad, es verdad. Es día. Es verdad. Nada, mala suerte. Lo he dejado ahí en un cofre preparado mañana y voy a... a pillarlo. Uy, que me mató. Espero que para el chocolatier, el pavo, mejore el sistema de combate, ¿eh? Porque esto es la cosa más pocha del universo, ¿eh? La verdad, pero bueno. ¿Qué sistema de combate quieres? Pues uno un poquito mejor, no sé. Es un poquito tosco, ¿no? Bueno, sí, si hubiesen un poco más de opciones con las armas, porque realmente está el... ¿Cómo se llama? El slingshot este de tirar piedras. Es una mierda. Tampoco una locura, pero también... Es que, claro, si este hombre no deja de trabajar poniendo contenido gratis para esto, no va a acabar el chocolatier nunca, tío. He tirado tus regalos. Pido perdón. ¿El mío? Ah, el... Un regalo muy bonito, la verdad. Ya. Te faltó una patata por regar a la izquierda. Dios, tienes razón. No me había fijao. Mira, por favor, ¿eh? Que lo siento, lo siento. Aquí, por favor, aquí la presión. La presión. Tengo dos artefactos, ¿eh? No veo una mierda aquí dentro. ¿Otro artefacto? Espera, me voy a comer esto. ¿Me da tiempo a llegar? Ahora debería de regar un poquito. No llego ni de coña, tío. Es que tengo el inventario lleno, para variar, en un putísimo segundo, pero es que tengo tres artefactos, tío. ¿Qué era lo que había que comprar? ¿Chiriría y qué más? Lo tienes en el menú, no me acuerdo. Ay, es que son las cuatro y diez. Espera. Centro cívico... No me acuerdo. No me acuerdo. No lo sé. ¿Chiriría? Primavera. Judías verdes y chiriría. Con uno de cada es suficiente. ¡Háblame! ¡Ah! Judías. Aménazale. Si fuera por mí, ese hombre no tendría un negocio. ¿Qué te ha hecho el pobre? Tío, es un pueblo. Tú piénsalo. Tú piensa que vives en un pueblo con 20 habitantes y llegas a las 5 y 5 y te dice ya no, está cerrado. Mira, Pierre, por favor, respeta a la gente. ¿Te imaginas? Eso no es suceder. Vamos, es imposible. Sí, sí. ¿Quién coño es? Ay, Dios, desde atrás parecía un cowboy. Ha estado cerrado el de este ya, el museo, ¿verdad? Por eso las 5 y 20. Oh, he entrado. Let's go. Let's go. Nueva recompensa en el museo. A los dos. Y es nueve semillas de melón. Es en verano, ¿eh? Son de verano. Las tenemos que dejar en un cofre. ¿Ah? No podemos plantar ahora, son de verano. Pero las tenemos. Vale. En cuanto empiece el verano plantamos melón y ya está. Vale. Se hace. Vale, pues voy a... A nada. Tocó volver. Mila, ¿qué pensabas cuando entraba alguien a menos de 5 minutos a que le envuelvas libros para regalo? Pues le atendía con una sonrisa, pero le quería mandar a la mierda. Pero la... Coño, pero no es lo mismo porque tú trabajabas en una librería de una ciudad. Es que esto es un pueblo de 20 habitantes. Aquí la gente se conoce mucho, rollo tío. ¿Sabes? Es como... Chico. Aparte, en este pueblo la pava que conduce el autobús es una alcohólica. Literalmente. No es una broma. Cuando arreglemos el autobús la tía es alcohólica. Claro. Aquí la gente del pueblo tiene mucho que callar. En verdad. En verdad, sí. Odio plantar esto. ¿No era el que venía con el palito? Sí. Dios, es que los que vienen con palito es... A ver. ¿Tienes energía, por casualidad? Sí, tengo, sí. Que lo riegue. Si pudiera regar, lo agradecería. Me pille el... A ver si podemos sumar 2.000 y mejorar el inventario, tío. El problema es que tenemos que mejorar el inventario los dos. Y a 9. Es que si podemos comprar fresas, las fresas son Jesucristo, tío. Acaricia los pollos. Oye. No, ya lo he masajeado, los dos cocks antes, cuando he recogido los huevos. Pero... ¿Solo cuenta si masajeas tú los cocks? No lo sé. No lo sé, yo tampoco. Intenta dormir. Uy. Vale, pues... Lo siento, Trevor. Mírate, espera un momento. Arriba, mira las misiones. Porque igual tienes una misión que yo la he hecho de hacer un espantapájaros. Por eso hay un espantapájaros hecho. Porque teníamos una misión de ello. Yo solo te lo digo. Que no sé qué misiones tienes. Pero yo tenía la misión de hacer un espantapájaros. ¡Ah, qué graciosa es! Es muy graciosa. La CEO de la comedia. Mírala. Mírala. Joder, pensaba que no podrías pasar. Ha sido muy gracioso. Pero yo puedo mover la tele de yo también. No veo esta casa decorada, eh. No quiero decir nada, pero... Estoy plantando nabos. Eso es verdad. No me da la vida. Vale, a ver. Oh, hoy llueve. Porque si está oscurico es que llueve. Y si llueve no hay que regar. ¡Mira! Espera, que no voy a volver a regar en su sitio que la he cagado. Uy, patatas. He hecho mierda el gato. ¿Y esto? Ah, esto se recoge con la azada. Recógelo tú. Creo, ¿no? No se puede. Voy. Voy, voy, voy. No, requiere guadaña. Voy, voy. Ojo. Sí, hoy es día de lluvia a la mina. Hostia, no he enviado ninguna... Hay que dejar alguna patata en el centro cívico, ¿no? Sí. Vale, pues la dejo aquí en el cofre. Bueno, la podemos dejar de camino. Voy a dejar aquí en este cofre las verduras, ¿ok? Sí, podemos dejar ahí cosas para el centro cívico. Voy a dejarlo eso y vamos a... Deberíamos ir a la mina, ¿eh? O a pescar, sí. Ya igual dan recetas en la tele y no salía, ¿o sí salía? En la tele dan recetas de comida, a veces solo, ¿eh? Sofrito. Hostia, el silo también. Puedes ir tú a craftear el silo. Lo tienes en el segundo cofre. Todo se arrolla en orden. Están los cinco lingotes. ¿Qué eran? ¿Madera? Eran cien de madera. No, cien de piedra. Diez de arcilla, cinco lingotes y cien de oro. Me falta una de... Ah, ¿eran diez de arcilla o veinte? Diez, diez, diez. Vale, pues... Lingote, piedra y arcilla. ¿Qué coño está esto, tío? Porque el cofre de las verduras no es color verde. Ya, en verdad, tiene mucho sentido. Luego lo cambio. Es verdad. Así yo me voy a la mina todo lo que pueda. De verdad que en este juego o te vas apuntando las cosas que quieres hacer de verdad. De apuntarla, rollo, esto. O se te olvida, ¿eh? Pues hay que jugar con la wiki. Como un enfermo. A ver, tú. ¿Qué era? Silo. También un pozo al lado de... Que no sé cuánto vale, pero bueno. Hacer un pocito nos vendría bien. Porque es súper barato. Y al lado de los cultivos... ¿Y dónde coño planto yo esto? De aquí la pregunta. El silo. Mira a ver si lo puedes hacer. Ocupa poquito. Ya, es una mierda, ¿eh? Cerca de las gallinas. Igual rollo por aquí. Luego, no pasa nada porque luego se puede mover, ¿eh? En cualquier momento, una vez construido. Ya. Se puede construir aquí. Joder, es que claro, si está lleno de piedras... El problema es ese que... Piedras por ahí. Ya hay trash y no puede. Lo sé, lo sé. Lo voy a poner aquí. Es que es una mierda ponerlo aquí. Pero bueno. Supongo que luego lo puedes mover. No, no. Lo puedes mover cuando quieras, ¿eh? Oh, no. Lo voy a mover. Lo voy a poner aquí. Entre vuestras casas. Cerca del granero. Ya, la cosa es que aquí es como que tapa todo. Aquí, si hubiese un poco de espacio, estaría perfecto. Pero es que no hay. Y aquí es que está todo lleno de obstáculos. Tendría que haberlo limpiado. Es cagada. No me acordaba yo, ¿eh? La verdad. Lo voy a poner aquí y luego ya lo moveremos. Es una mierda. Yo lo sé, pero bueno, ya. Ya lo... Me has dicho pozo, ¿no? Espera, es que el pozo yo... Sí, como un pocito vende o algo así también. Es muy barato. Es una tontería, ¿eh? Simplemente para rellenarla... Para regar. Ya no me quiere deternar. Ah, es porque me está construyendo el silo. Claro, claro. No, no, no. No podemos hacer nada. Fuck. Quería ver... Vaya piso de mierda, hermano. Dios santo bendito. Semillas de zanahoria. Me flipa que hayan puesto zanahoria ahora. O sea, no me había dado cuenta que este juego no tenía zanahorias, tío. Hay muchas cosas que faltan realmente. Te aseguro. Pero claro. También tienen que tener un orden, ¿no? Pero zanahorias es como de las primeras cosas que se te ocurriría poner en un juego, ¿no? Ya, y en cambio hay chirivías. Ya, no sé. Si le pedís los dos a la vez algo, la podéis buggear y que os lo haga a la vez. Joder. A mí al mismo máximo. La gente se sabe. Sí, sí, sí. La gente se sabe. Aquí todos los... Los chanchullos. No, claro, hay zanahoria cavernaria, sí, pero se usa para comer. Te lo dan en la cueva, pero no. De plantar zanahorias lo han puesto ahora. Pero puedes tener un dinosaurio. ¿Puedes tener un dinosaurio? Creo que cuando ibas a la isla podías encontrar un huevo o algo así de dinosaurio y lo metías en... Y un avestruz también puedes tener. ¿Qué dices? Juraría baño. Igual me estoy confundiendo, pero creo que sí. Yo quiero un dinosaurio en casa. Pero espera. ¿Pero lo puedes montar? Como al caballo. Pues te lleva a sitios. No me acuerdo, la verdad. Es que es importante eso. Es pequeño. Ahí. Pone huevos. Ok. Ya está cochino el inventario. Ya está cochino. Es que ya... Ya... Necesitamos cualquier arma mejor que esta espada. Ya, yo no sé en qué momento... Creo que es cuando matas las babillas. ¿Puede ser? Hombre, en el gremio de los cazadores te venden... Armas, creo. Ah. Pero luego también te puedes hacer la espada de cobre y todo eso, supongo. No me acuerdo, ¿eh? Ah. Vale, he llegado al siguiente piso, al menos. Estoy hecho basura, tío. Me ha mirado Alex el cofre de las botas. No lo sé. ¿Tú lo has pillado? Sí, sí. Me he pillado las botas, sí. Ah, vale, vale. Porque, claro... Que tú también puedes... No he... O sea, me he ido a la mina y la verdad es que no he vuelto con mucho, tío. Bastante... Bueno. No pasa nada. Duermes en la calle hoy y ya está. Ah, perfecto. Igual no merece la pena vender el cuarzo, la verdad. ¿El cuarzo? Eh... Claro, porque... He pillado cuarzo. Geogasa, ahora los llevaré. Igual... Es que no lo sé. ¿Qué? Ah, has hecho suelo. Sí, no sé. Quería hacer un poquillo de suelo. También es que imagino que esto sirve para que te den más recetas y vayas desbloqueando cosas. No me... No sé si hay... Espérate. Lo pone, ¿no? Objeto especial y poderes. Será por la noche, supongo. Habilidades. Si le das en el menú habilidades, hay agricultura, minería, recolección, pesca y combate. Y de momento ya. Creo que para craftear no hay nivel, ¿no? O sea, puedes comprar recetas. No sé qué es esto. Imagino que es... 3, 4, 5... ¿Una estrella por cada uno de estos? Cuando llegas al máximo. Sí, y luego está lo de la maestría. Lo que te he dicho, que han puesto nuevo ahora. Igual es eso, ¿eh? No tengo ni idea. Te pone los niveles en los que has estado... Hombre, no hay poco espacio para plantar, coño. Hay un huevo de espacio para plantar, tío. Mira esto. Es enorme. Hay mucho, hay mucho. Lo que pasa es que está lleno de mierda ahí, claro. A ver. A ver, hay mucho como río, es verdad. La granja más eficiente es la primera de todas. La básica, esa es la más eficiente en temas de espacio. Pero, coño, hay un cristo de sitio, tío. Ay, mierda. Ya, la granja del océano es una mierda, ¿eh? Es que hay algunas granjas que son... He dado 10.000 pasos. Let's go. Como en la vida real, vaya. Me quieres andorchas para tu casa. Ya, es que está muy oscuro siempre, ¿eh? Bueno, ya imagino que luego mejorará. Sé que esto la... ¿Cómo se llama? Hay una... Hay una... Hay misión... O sea, ahí en la tele está la reina de la salsa. Y te enseña a hacer sofrito. Sí, te da un sofrito. No, no soy nueva en el Stardew, pero llevo tiempo sin jugar. Entonces hay muchas cosas que no recuerdo. Es que no sé si no me voy a dormir, la verdad. Vamos, sí, vamos, vamos. Total. Yo también estoy hecho basura, la verdad. Eh, agricultura nivel 2. Eh, nueva receta. Mayonesera. ¿Podemos hacer mayonesa ya? Hostia. Te la han dado a ti. Y a mí no. Vaya, vaya. Pues... Claro, eso pide huevos y ya está, supongo. Sí. Y además la mayonesa ha hecha... ¡El librero ha venido! Está en el pueblo hoy. Eso es nuevo, ¿eh? Voy. O sea, esto es lo de Robin. Oh, he perdido mi hacha preferida. Lo del hacha de Robin. Es una misión. Está en el bosque, está por abajo. Me suena, creo que sé dónde está. Abajo, sí. No sé exactamente dónde, no me acuerdo, pero por abajo. Yo creo que sí. El problema es que ella está aquí. Ya, y tiene un hacha, claro. No se está mintiendo. Ya, no se está mintiendo. Acaricia los cocks. Sí. De hecho, pilla los huevos y no los vendas, porque... ¡Se ha enfadado! ¿Por qué? Ah, si está enfadado es porque no tenían comida. Es que tienen que tener comida adentro siempre. Oye, si hay una gallina. ¿Dónde está la otra? Estará por ahí, habrá salido... Puede estar detrás del árbol. Está aquí, detrás del árbol. ¿Me has dado un faro? ¿De dónde he sacado esto? ¿Me lo he llevado de casa? ¿Un faro? No sé, creo que... ¡La puerta! Te juro, me hace hasta gracia dejarla abierta por el estrés que le causa al pobre chat. Te están chillando que flipas cada vez que dejo la puerta. ¡Oye! ¿Y estas plantas qué? ¿Que se han quedado bobas? ¿Qué ha pasado aquí? Soy tonto. Eso es porque no las regamos. Pero si estaba lloviendo el otro día. Vale, he hecho un horno sin querer, no quería. Lo que hay que hacer es la mayonesera, que pide piedra, cristal terrestre y lingote de cobre. Vale, voy a dejar los huevos aquí entonces. Son así. ¡Ah, es así la planta! Joder. Hay que venderlo. Es que ahora sí, vale. Esta de aquí parece que esté muerta. Vale, pues si puedes baja a buscar el hacha de Robin. Sí, voy. Lo que pasa es que habrá dos hachas. Una para que la encuentres tú y una para que la encuentre yo. Porque las misiones en principio son... Cada uno tenemos que hacerla, ¿no? Pues es una muy buena pregunta, no lo sé. Supongo que solo hay una... O sea, lo del librero, lo nuevo. ¿Dónde está el librero? ¡Ah! Está aquí el librero. Si lo quieres ver esto es nuevo, ¿eh? Voy, 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 voy. ¿Dónde está? Ven al pueblo. Voy. Dos hachas, una para cada mano. Estarán en el mismo sitio, ¿no? Arriba del hoja. Vale, voy a abrir esto mientras. ¿La librería está arriba del hoja? Sí, si vas hacia la derecha verás que hay un carterito. Voy a procesar la geodan mientras. Ah, sí, es verdad. A ver... Lo que pasa es que tenemos 2.500, deberíamos comprar la mejora del inventario, ¿eh? O tú o yo, me da igual. Uno de los dos. ¡Hostia! A ver, voy. Soy yo. Yo vengo en Globo para vender libros también. Semanal del leñador. Lee esto para ganar algo de experiencia en recolección. Lee esto para ganar algo de experiencia en pesca. Corres un poco más rápido, 15.000. Joder, hostia. El caballo, el libre, el libro. Además, volumen 1. O sea, va a haber varios volúmenes para correr más rápido. Hostia. Ahora puedes ver el valor de tus objetos. Hostia, esto está guay, ¿eh? Son buenas, sí. El valor de los precios. Sí, sí. O sea, de los objetos. Bueno. Olvídate de esto hasta mucho más adelante. Somos pobres. Ya. Ya. Bastante sad, pero la dura realidad. Hombre, está chulo. La verdad que sí. Son buenas mejoras. Sí, no, voy a comprar lo de la mejora del inventario. Claro, pero es 2.000 cada uno, ¿no? Sí. Bueno, me pillo yo ese y luego bajo. Voy a por el hacha. Tendremos 1.000 más. Y... ¿Dónde está? Que no lo veo. ¡Hemos pillado! Ah, bueno, sí, ¿no? Hemos plantado... Lo que hacía falta, ¿no? Me lo veo. Me voy a plantar chirivías también, ¿eh? Lo podemos comprar a la vez y se buguea. ¿Lo has comprado ya? Lo has comprado. Lo puedo comprarlo, sí. Vale. Podríamos haber bugueado, en este caso. Me habría venido bien. Pero bueno. Todo buguear cosas. Hay que ser legal. Hay que sufrir. Sí, sí, hay que sufrir, pero tú tienes el inventario mejorado, ¿no? Voy, voy. Voy a comprar el hacha. O sea, a pillar el hacha. Ya verás. Va a ser 1.400. Consigue 500 de oro rápido. Y ya está. O sea, se ha desbloqueado el... ¿La alcantarilla? Están los niños en la alcantarilla. El tablón de anuncios renta más ahora. Pero es que me cuesta mucho el tablón de anuncios, tío. Porque nunca encuentro a nadie. El librero... Quiero buscar la llave de la... En dos días es el festival del huevo, por cierto. Nice. ¿Has hablado con todos ya? No, ¿tú sí? Sí. 20 de 28. Bueno, en el festival saldrá todo el mundo, supongo. ¿Qué me falta? Me faltan los viejos. El mago... No he hablado con el mago, ¿sabes? Ya, la cosa es que el mago... No creo que salga mucho. Parece que solamente está... El mago está en su torre. En la torre esa, sí. Me suena que está por aquí su hacha. El hacha está en la parte de abajo, sí. Pero claro, es eso. Si ahora la entregas tú, mañana voy yo a buscarla también. Me encuentro en la hecha perdida de Robin. Ah, pues la tienes que dar. Sí. La acabo de ver. Estaba subiendo. Creo. Era ella, ¿no? He visto a alguien pedir rojo. Creo que era ella. O igual está trabajando en el silo, que también podrías... Me faltan cuatro. Seguramente fuera Lía. Ya, es que las confundo. Las veo muy similares. Vale, sí, está aquí. ¿Te puedo devolver tu hacha? Toma. No, construcción en curso. ¡Tu hacha! Pero si estás usando otra hacha, me está mintiendo. Me faltan tres. He encontrado dos zanahorias. Estas mágicas. Voy a vender en la piedra caliza esta. A ver, mis cliqueo más que yo que sé. Es normal que mis cliquee tanto al regar. Sí, al principio. Que mis cliqueo mucho. Coño, tenemos para hacer esto. Tenemos el cristal de tierra. ¿Y qué? Para hacer la mayonesera. Ah, no. Nos falta mena de cobre. No tenemos lingotes de cobre. No queda cobre. Hostia. Pues... Bueno, me voy a ir a ir a la de esto. Es que con la mayonesa vamos a ganar pasta. Puedes activar la opción de ver dónde estás clicando. Wait, ¿dónde está? Hostia, es verdad. Hay un montón de opciones. Hostia, pues sí. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, sí. Colocar objetos desactivados. Solo con mando. Han dicho que sí, te puedes mover mientras riegas. Pero eso es cuando mejora la regadera y haces lo de que mantienes el botón y riegas en línea. Cuando haces eso te puedes mover. Como que pegas un saltito. Igual que mover los cofres. Que puedes mover los cofres empujando hacia ellos. Si estás un rato. No recuerdo. Igual hay que apretar clic o algo. No recuerdo cómo era. Ay, es verdad que había dejado huevos ahí. Son las 7 y estoy full energía, tío. Voy a atar a árboles o algo. Sí. Dios, es que normal. Este juego es droga. O sea, puedes estar 500 horas jugando a esto. Es que... Claro, es que además, como cada día, siempre tienes ese rollo de un día más, un día más, un día más. ¿Sabes? Porque llevamos dos horas y media y parece que no hemos hecho nada. Es una enfermedad. Ya. De las sensaciones que vas avanzando muy poquito a poco. Menos hablar y más farmear. Sí, señores. Tienes nuevas ideas en las que pensar. ¿Qué dice este? ¿Cómo que nuevas ideas en las que pensar? Pero tampoco pueden ponerle mucho más contenido a este juego, honestamente. O sea, ha llegado a un punto en el que ya... Es que más, ¿qué harías, tío? Es que no sé. Más animales, más cultivos. O sea, es como que ha llegado a un punto en el que ya... Ya está bien. O sea, yo creo, ¿eh? Creo que ese está en tu stop. Yo creo que ya... Algún quality of life, rollo, alguna cosa que la gente pida de... Hostia, esto sería cómodo. Y ya está. Y que se centre en el chocolatier, yo creo. Porque este juego, si lo juegas ahora por primera vez... Tranquilamente le vas a meter 150 horas. Joder, pero el juego tiene mucho contenido, está bien. O sea, no... No, y que además ahora es un gusto, porque ahora hay un montón de pequeñas cositas que están y antes no estaban. Yo jugué a la 1.0 el día que salió, hice directo, me acuerdo. Y joder, tenía un montón de cosas que... Joder, que estaban mal pensadas. Vaya, que ahora están súper bien. ¿Gusanitos dónde, cabrones? ¿Cómo los veis? Están troleando que flipas con los gusanos, seguro. Igual que a mí. Que no paran de decirme, hay gusanos, hay gusanos, no sé qué. Que no hay gusanos en ningún lado. Mira, hay una avellana. Ya, esta señora, no sé, quiere ir a su casa. Son las 11 de la noche, vete ya. No tiene nada que hacer. Yo no tengo energía, no tengo nada. A mí, mira. Ahora mañana, cuando... Voy. Mira, el anuncio se ha escondido entre las sábanas. Ahora mañana, cuando tenemos el silo, con la hoz, hay que quitar. Yerba verde hasta que llenemos el silo. Cuando esté el silo lleno, pues ya se autopondrá comida a las gallinas. ¡Ojo! Horno de carbón. Se viene mochila, coño. Sí, el horno de carbón es el que he hecho yo sin querer. Está ahí hecho. Ah. Ok. Coño. No veas lo que llueve. Están alterados, no tendrás la suerte de tu parte. Eh, nos ha enviado galletas. ¿Quién? Mi madre, pone. ¿Es verdad? Hostia, pues a mí me han dado dinero. Mi padre me ha dado dinero. Mañana es el festival del EJ. ¿A ti te han dado galletas y me han dado dinero? A mí me han dado unas cookies. Mamá, por favor, somos pobres. Ay, me han dado 500. Después de las fresas. Gente, que me compro. Me da igual, tío. Que me compro... ¿O qué hago? Espero mañana y mañana en el festival del huevo. Me gasto todo en... Fresas. Pero que voy con una línea de inventario, por favor. Hostia, está guay, eh. Dale a opciones. ¿El qué? Si le das a opciones y le das a... Mostrar información avanzada de creación. Está... ¿Dónde? Eh... Ah, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Pues te sale, por ejemplo, en fabricación. Sí. Pues igual te sale... ¿Cuántas tienes? Por ejemplo, si pasas por encima de algo, te ponen la mochila. Tiene 66. Para saber cuánto tienes. Está guay. Lol, me pone abajo. Se ha desconectado el servidor. ¿Lo has visto? No. Vale, vale. Ok. El servidor, no. Me ponía eso, no sé. Hay que darle eno a las... ¿Hay? ¿Hay? No, coge la oz y llenamos el silo. Sí, hay. Es que a mí me suena, te juro por Dios. A mí me suena que la hierba tiene que estar seca de otoño. No, 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 mira. Entonces sale eno. Mira. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vale. Ahora mira el silo, verás. Vale, vale. Ah, pues sí. Ah, entonces no he dicho nada. Vale, vale. Es que no sé por qué me... Claro, como la hierba salía amarilla, me sonaba que tenía que ser. Espérate, porque igual ya está lleno, eh. Cuidado con el eno, porque lo podemos llenar el silo rápidamente, eh. Creo que son 200. Ya, se llena rápido, eh. ¿Cuánto hay? 71. Hostia, pero qué poco, ¿no? Llego que se haya visto el código de invitación. Sí, tengo la partida solo para amigos. Lo rápido que desaparece esto, eh. Ya, bueno, pero luego sale. Yo dejaría, yo dejaría, eso iba a decirte. Deja un poquillo y entonces se multiplica y que salgan más. O sea, hay un montonazo, eh. O sea, podemos llenar el silo tres veces. Tranquilísimamente. Y además puedes comprar un parche de estos que compran la recipe, pones un trocito y va creciendo, eh. O sea, ni te preocupes, vaya. Ya está, creo que ya hemos llenado el silo, eh. Además, tenemos dos gallinas, eh. No, 162. Bueno, tenemos dos gallinas, eh. O sea, les va a durar eso 25 años. Igual habría que comprar más gallinas, ¿o qué? No tenemos dinero. ¿Por pillar patos? No, no, no. Ya, eso también, perdón. Sí se puede pillar patos. Joder. Pero, primero, mañana es el festival del huevo, hay que comprar fresas y yo sigo sin mochila. Entonces. ¿Qué hacemos? ¿Pillamos las fresas primero y luego la mochila? Mañana fresas, sí. Sí, porque mañana saldrá. O sea, hay que gastarse mañana todo el dinero en fresas. Vale. Las plantamos y eso ya, con eso ya nos darán dinero para comprarme yo mi mochila y todo el rollo. Yo no sé para qué me he venido. Yo también no sé para qué. Son las 11. Son las 11. Entonces voy a la mina a pillar, aunque sea un poco de pobre o algo. Enjoy. ¿Puedes pescar? Espera, ahora que lo pienso, está Robin en su casa. Voy a devolverle el hacha. Pues sí. Es verdad. Supongo. De hecho, puedes llevar y hacer el pozo. ¿Pueden nadar? En serio. Mira a ver si puedes hacer el pozo. Y luego puedes tener una piscifactoría también, por cierto. Porque yo hacía huevas de salmón y cosas así, me acuerdo. Vale, pues... Espera, que le he hecho una ojeada. Es que no sé qué pide, tampoco. A ver, tú. Dios. Por fin. Me faltan cuatro babas. Construyo un silo. Ah, bueno, porque todavía no está terminado de construir. El silo está construido. ¿Y cómo es que no me sale como...? Pues no tengo ni idea. Si construyes un silo, puedes empezar a cosechar tu propio pasto con la guadaña y alimentarla. Construye un silo. ¿Se ha bugueado? No lo sé. Igual hay que hacer dos. Vale. Igual la he aceptado yo, la misión o algo así. Ah, puede ser. ¿A ti te ha dado la recompensa? ¿A ti? Iniciación, aléntate en la mina. Pues sí. Ah, hostia. Pues puede ser. Bueno, hacemos dos. En total, lo vamos a necesitar. Vale. Pero claro, para hacer otro necesitábamos... Claro. Estoy pegando arcilla. 75 de piedra... Si hubieras elegido vivir en la misma casa, al crear el mundo, contaba para los dos. Hostia, no tenía ni idea, la verdad. Es que no lo sabía. Que al crear yo el mundo, he elegido que tenemos dos casas. Si hubiera elegido que tenemos la misma casa, las misiones nos cuentan a los dos. ¿Ah, sí? Eso me han dicho ahora. Yo no lo sabía. ¿What? Ok. Joder, por eso podrían haberlo dicho. Ya. O sea, tú al escoger el cosa, te lo podría poner el juego. Bueno. Bueno, a ver, todo al final en doble recompensa también. O sea, que realmente tampoco es mala. Ya, igual hay cosas que rinden. No pasa nada. ¿Cuándo es el festival? Mañana por la mañana. Mañana todo el día. No se puede hacer nada en el pueblo mañana. Es solo el festival del huevo. Ah. ¿Puedo vender los huevos que está...? Ah, no. Estabas esperando para la mayonesera. Claro. Sí. A ver, por poder, podemos vender los huevos para mañana tener el mayor dinero posible. ¿Sabes? Y mañana comprar todo lo que podamos. Vale. 100%. Una pregunta. ¿Tú tienes cobre? Estoy... ¿Has tirado cobre? Estoy en la mía, pero... Vale. Pinta mal, ya te lo digo. Sí, ¿eh? Es que con esta mierda de espada... Joder, es un horror, ¿eh? De verdad. Hay que ir al gremio a mirar, a ver. Madre de Dios, me tengo que tomar las galletas. Necesitamos piedra urgentemente. Maldito juego, droga. ¿Te vas a morir? No, pero... A las 5 de la tarde. Voy a salir de la mina y voy a volver a entrar, porque como es aleatorio los pisos, creo... Ah, pues no, no son aleatorios. Tú tienes que salir. Igual es cada día que se resetean. Una pregunta. Cuando tú talas un árbol, ¿el árbol cae a cualquier lado o puedes...? Depende de por dónde tal es. Vale, o sea... Tal o así. Entonces... Cae para allá. Asumo que sí. Que ese así significa lo correcto, sí. Pero depende de tu posición, sí. Vale. Vale, sí. Debería... Salir de la mina. Mata a 90 bichos voladores junto a las lombrices y te dan un arma nueva. Menos mal. Qué joder. Bueno, no he ido al gremio de aventureros. Creo que tengo que ir a aceptar la misión, ¿eh? ¿Dónde estáis viendo un gusano? Yo no sé. ¿Qué clase de visión de rayos X tenéis? No veo. Ahí. Ahí. No, aquí. Qué ruidos más raros hace a veces la granja. Ya, hay como un ruido raro. Sobre todo en los días de lluvia. Suena como un sapo o algo así, no sé. Ahora que lo dices, puede ser que sea un sapo. No lo había pensado. Tiene sentido. Dios, apenas he pillado cobre, ¿eh? Oh, un poquito más. Muy mal, me parece. Coño, si es que no sale, ¿eh? Vale, necesitamos arcilla. Hay que hacer otro silo. Así que arcilla, cobre. Necesitamos cinco lingotes, ¿verdad? ¿De dónde se puede sacar arcilla? Simplemente cabo por aquí y ya está. Cabando, sí. Yo llevo tres de arcilla, ¿eh? Acabo de pillar. Cuatro. No salen muchas pillas. No los va a ver nunca. No, no los veo. Es que no sé dónde me decís, yo os juro. Seguro que está, pero yo... Debajo del árbol que está creciendo. Es que encima ahora... ¿Es esto? Es que ahora encima es sin luz. El de abajo. Abajo. ¿Este? Están en unas rocas pequeñas. Yo creo que te trolean, ¿eh? ¿Me están troleando, en serio? No lo sé, no. Es que se han puesto muy de acuerdo entre todos. No lo sé. No tengo ni idea. Los gusanitos verdes, pesos nuevos, parecen... A mí me parecía como hierba, tío. Son como tres rayitas verdes. Parece que ahora me estoy rayando. Abajo del árbol que tienes enfrente. Abajo del árbol que tienes enfrente. ¡Ah, copón! Vamos, que estaba ciega, ¿no? Puede ser. A ver, para ser sinceros... Estaba muy abajo. Igual he pasado por ahí una vez en todo el putísimo día y me han dado dos piedras de mierda. Pero bueno, el chat está contento. Voy a volver. ¿De aquí era? Ya, 20 de cobre. 5, ¿no? Son 5 lingotes. No. No son 4. Gusanos. ¿Dónde, tío? Me cago en ti. Ah, estos. ¿Aquí salen pescados? En casa, dices. En la granja. Sí. Creo que sale absoluta basurilla, eh. A ver, tiene sentido que no salga mucho. Ay, no tenemos... Solo basura, jopetas. Bueno. Espera un momento. Ya está. Vale. Festival del huevo. Día de las fresas. Ok. Hay algo que tenga que saber. Pilla el cobre. Bien. Vale. Las chilibías, creo que necesitamos... Creo que las de ahí son chilibías. El festival del huevo. Bueno, está lo de... Lo que tenemos que buscar el... Hay que buscar huevos por el pueblo, creo. Y el que gana se lleva un premio. De no sé qué. Pero ¿por qué estáis así, cabrones? Si tenéis el autofíder, ¿no? ¿Están enfadadas? Tampoco, parece. Pero... Pero ¿por qué? Vale, creo que no es autofíder. Creo que solo sale el eno, pero hay que ponérselo. Ah. Vaya pedazo de coliflores van a salir de ahí. A ver si tenemos suerte. ¿A qué hora empieza? A las 10. A las 9 o las 10, algo así. Y ahora hay madera. Vale. El autofíder se compra o se craftea, dicen. Esto es importante. Ahora que lo pienso en lo de los huevos, compites contra críos, ¿no? Y aún así puedes perder. Joder, que sí puedes perder. Ya verás, ya. Qué lamentable. Esto me jodería. Vale, tenemos el imperio de la mayonesa. Ha dado comienzo. Tenemos tres mayoneseras aquí. Produciendo. Hay que hacer el pozo, eh, para tener agüita aquí. Ya, ya, me está agobiando. Si no haces aquí el pozo, tenemos agüita aquí al lado y ya está. Al ladito, sí. Vale, fresas hay que plantarlas todas. Crecen rápido además las fresas. Creo que en 5 o 6 días crecen. Ahora puedes beberte la mayonesa. Sí, pues. Sí. Pero vamos a hacer lo de comprar los dos a la vez. Lo de las fresas. Ya está intentando bugear. Es un poco. Es que es muy caro. Una vez. No sé cómo es. Aquí. ¿Cómo se hace? Abre. ¿Y ríos a la vez? Probamos. Venga, 1, 2, 3. ¿Cuántas has comprado? Ni una. ¿No has comprado? Yo no he comprado. Vale, nada. No sé qué ha pasado. Me las ha puesto... Las que tú estabas comprando me las ha puesto en mi inventario. Yo he comprado 33. Joder, es que no me ha dado ni tiempo a... Vale, antes de empezar el evento del huevo... Vamos a hacer el conejo de celpajo. Mira, mira. Lo voy a poner aquí. Entonces es una foto. No, no podemos comprar nada esta vez. Somos pobres. Vale, ¿quién me falta para hablar? Es que igual... Hostia, no me sale la misión. No, no me sale. No te sale. Lo ves que no sale. Bueno, pues habla con todo el mundo. Aprovecha. Porque eran los niños. Aprovecha. Marni seguro que no habrás hablado con los niños, con Marni. No habrás hablado con el posadero igual. Le falta Shane. Dice. Le falta Shane. ¿Quién coño es Shane? Shane es... El... Uno de los jóvenes. Ah, pestaña corazón. A ver. Me falta el... ¿Cómo se llama este tío? Ah, el del bar. Sí, el del bar me falta. Aquí. Es el CEO de una empresa de ropa. ¿Algo más? Este, ¿quién es este? Venga, hay que... Ah, ese es el hijo de... Ese que me falta es el hijo del de la de... Del de la de los animales. Es un alcohólico. Es literal, es su historia. Te la cuenta cuando vas subiendo los niveles con él. Es este de aquí, ¿no? Ahí. Ya está, ya lo he completado. Let's go. Nadie me dirige la palabra. Solo vengo por los huevos rellenos. Pobre Linus. Pero pobrecillo. Es el mejor personaje. Pobre té. Es raro, ¿no? Que le traten todo mal en un pueblo tan pequeño. Es que no sé. Me suena que el tío este era como... Era como un mago o algo así. No sé si me estoy fumando un porro. Es que hay una cinemática en... En... Hoy... Uy. Y ahora empieza el evento del EG. Uh, ¿competimos tú contra mí? Acaba. Es la hora del evento estrella de la fiesta. La búsqueda anual de huevos. Calma, jovencitos. Vais a necesitar toda vuestra energía si queréis encontrar más huevos que nadie. Y llevaros a casa un premio exclusivo. Si no, gana Abigail, creo. Fuck. ¿Estamos preparados? Goes. Le tienes que dar tú a algo. A ver, mi mierda. Ah, vale. Que empiece la búsqueda. Están haciendo bodyblock. Ya... Ya... He visto uno. He visto dos. Tres. Me cago en la puta. Ahí, ahí. Ah, cuatro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llego aquí? ¿Cómo llego aquí? Hay huevos ahí. No sé cómo se hace. Ah. 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 La izquierda. La derecha. La derecha, creo. Es que... Es que... Qué mierda. He visto otro, he visto otro, he visto otro. He equivocado, ¿eh? ¡No! ¡Abigan ahí! ¡No! A Abigail la he visto andando muy tranquila. Como haya ganado ella, esto es una mentira bien grande, ¿eh? El ganador es... Creo que no se han regresado. ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Has ganado tú? ¡Yeah, boy! Wait, pero hay dos a Alex, ¿no? ¿O eres tú? No, he ganado yo. ¿Ah? Me ha dado un sombrero. ¿Cuánto lo habías pillado? Siete, ocho, algo así. Ah, vale. Pues entonces sí. He pillado cinco. Y el regalo es un sombrero de paja, tío. Ese es mi súper regalo. ¿Y qué más quieres? Vale, hay que plantar, ¿eh? ¿Qué más quieres? ¿Se lo puedes poner al gato? ¿Lo sabías? Ah, se lo pongo. Es verdad. Es nuevo eso. Eh, necesitamos, eh... Vale, ¿cómo es? Plantar las fresas. Y nos da tiempo a que crezcan varias veces. Me tengo agua, ocho. Perdiste, ahora te toca pescar. Me niego. Eso sí que no. Todo menos eso. Joder. Ole, ole, ole. Ayúdame a regar, anda. Voy, 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 voy. ¿Dónde está la regadera? Bueno, si puedes. Si la tienes por ahí. Si plantáis las fresas, ahora solo crecen una vez. ¡Ah! Bueno, ¿y cuándo quieres que las plante mañana? Es que las tengo que plantar ahora, ¿no? No sé. No sé, no sé. Eso dice. Las hemos plantado en el mismo momento que las hemos tenido, tío. Mira el gato. ¿Le puedes poner el sombrero? Tengo gordo ahí. A ver. ¡Ah! ¡Qué bueno! Pops. Vale, pues tengo mayonesera, valla de piedra y un aspersor. Ah, te lo has dado ahora, vale. Ah, pues la mayonesa que teníamos no la hemos vendido, ¿no? No la he vendido. Creo que la he metido en el cofre porque soy boba. Pues deberíamos venderla. Diría que la he metido en el cofre, sí. Es importante. Voy a quitar este árbol de aquí, anda. Es importante porque necesito la mejora de inventario, por el amor de Jesucristo. Más mayonesa. ¡Más! Ahí solo estamos locos con la mayonesa. Había que llevar la chirivía así. Hay que llevar la chirivía al centro cívico, ¿eh? Coño, que me cargo. Primero, necesitamos cinco chirivías de oro. Eso es lo primero. Vale, un huevo también necesitamos. Para eso hace falta fertilizante y yo creo que no tengo. Puede ser. Ah, sí tengo, sí tengo. Puedo hacer fertilizante. Vale, puede ser. No, pero ese, el fertilizante pocho yo creo que no va a dar mucho, ¿eh? Pero bueno. Claro, a ver. Ayuda. Otra cosa es que salgan muchas, pero supongo que puede ayudar a que... Ah, alguna saldrá, claro. Sí, sí. A ver, ¿no? Sí. Además, creo que se hace con la savia, ¿no? ¿Puede ser? Sí. O sea, que bastante gratis. Sí. Hay que hacer el pozo, ¿eh? De verdad que hay que hacer el pozo. Creo que es muy barato el pozo. Creo que es piedra y cien de oro o algo así. Lingote de cobre y lingote de hierro. Uno y uno para un aspersor. No merece la pena, ¿eh? Los aspersores. ¿No? No, los primeros no. Más adelante sí. El primer aspersor no merece la pena porque te riega los dos de... O sea, te riega uno arriba, uno abajo, uno derecha y uno izquierda. No te riegan ni las diagonales el primero. Vale, pues... Vale, pues... ¡No! ¡Dios mío! Tocado las gallinas, Ceas. Eh... Sí. Vale, ya te da para terminar. Vale, pues voy a dejar todo. Es sin inventario. Y me voy a ir a pescar. Para pillar todo el dinero posible. Sí, la señora regadera, ¿eh? Se duro todo el día con las putas plantas de mierda. A ver. La cosa es... ¿Se puede poner fertilizante cuando la planta ya está plantada? Supongo que sí. Creo que no. Creo que es que haces el agujero, fertilizas y luego pones la planta. Creo. O sea, es antes de plantar. Si no, no se puede. Creo que sí. Creo que sí, eh. No me acuerdo. O no se podía y lo pusieron que si se pudiera. No me acuerdo, eh. Pruébalo. Puede. Dicen que puede. Pues ya está. Debe usarse antes de plantar. Vale, te lo puedes. Vale. Tenía razón yo. Al final... Vale, pues... Es en esta roca que hay que tirar la caña. Es que esta caña es malísima, eh. ¿Qué hago? Traigo... Faltaba chirivía, patata y judía. Realmente vale más la pena esperar a que esté todo, ¿no? He pillado otra gelatina de mar. Esta vez azul. Vale la pena que esté todo. A ver, depende. Está bien a veces ir a entregar cosas que puedas entregar para quitártelo de encima. Como para olvidarte, ¿sabes? Dale un regalo a alguien. Hace mucha gracia el gato con el sombrero. Tómate la gelatina, te da un buff. Hostia, me da pesca más uno. Pero me da pesca más uno un día, ¿no? Entiendo que no es... No me merece la pena con esta roca, ¿no? Las pulpescas. Sí, para intentar vender. Es que quiero... Dios, quiero la mejora de inventario. Que estoy sufriendo mucho, eh. Bueno, ahora cuando... Cuando salgan las fresas, las tendrás rápido. Ya, ya, pero son ocho días, eh. Ocho días muy duros. He vendido mayonesas. Yo creo que esta noche habrá mil seguro. Bueno. No sé por cuánto se vende la mayonesa, eh. No sé. He vendido cuatro o cinco. Me llena de mierda. Arenque y... Hostia, he pescado un arenque de iridio. O sea, de la mejor calidad. Se va a vender por un dineral. Ojito. Un arenque de máxima calidad. Estoy cargándome la biodiversidad de este lugar. Good. Ya entregaste el hacha, ¿no? Yo no he ido a buscar el hacha. Debería, ¿no? Puedes mirarlo. A ver, igual... No da mucho. Da como... Doscientos o trescientos de oro, pero... Pero sí. No, no tengo... Tengo el hacha perdida. Entra en el gremio de aventureros. Eso toca hacerlo. Adeléntate en la mina. Voy a ir al gremio de aventureros. Es que quiero empezar esa misión también. No te conviene comerte una hoy. Pero que es pesca más uno, gente. Que no es nada. Pesca más uno con la peor caña del juego. No merece la pena. Es que no va a cambiar nada. Honestamente. Bueno. Pues yo me he cargado ya... Quinientos árboles. Bien. No, no. Luego viene bien. De hecho, si te fijas en el... En el centro cívico hay que entregar madera, por ejemplo. Ya, por eso. Hay una mierda, ¿no? Entra temprano a la casa de Lewis. Cuando esté él y te sale una cinemática. Además te explican algo importante sobre las misiones del pueblo. Vale, que te darán tickets, ¿verdad? Supongo que va por ahí. Porque hay una máquina de tickets. O sea, que hay que hacer misiones del pueblo. Hostia, hay gusanos aquí y no puedo pillarlos. Porque no llevo la pala. Quiero dejar libre el camino hacia abajo. Para que al menos esté libre para pasar. Vale, esto está mejor. Ya está lleno de basura, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No me lo logro, pescador. No me lo logro, pescador. Una pregunta, ¿se iba más rápido con el camino de madera, verdad que sí? Es que no sé si con el camino de piedra también se va más rápido. Hostia, pues no me acuerdo. ¿Te refieres a poner caminos en el suelo? Diría que es en todos, pero... Misma velocidad. Ah, vale. Vale, vale. O sea, que son solo estéticos. No, no, no. Que caminas un poco más rápido por encima de caminos, pero todos ellos dan la misma cantidad de velocidad. Vas tú fast. Claro, el problema es que las vallas y los caminos y tal se rompen con el paso del tiempo, tío. Hasta que no compras el reloj, que hace que tu granja sea indestructible, que vale 10 millones. Es que igual... El de cristal es bonito. Es que todavía no lo tengo. Tengo solo este y este. Me parece más bonito este. A ver, vamos a probar. Vale, el siluro sí que hay que entregarlo en el centro cívico. Ahora para salir lo dejaré. Sí, si hay burbujitas en el agua, ahí salen más. Salen más bichos. No se puede hacer para que se quede... Ya le he cagado. ¿Qué coño he hecho ahí? Una pregunta, si le meto un picaso, ¿me lo devuelve o...? Con el pico quitas el suelo, sí. Lo he puesto mal, lo puedes quitar, claro. Es un pito raro. Bueno, no pasa nada. Creía que estuviese recto. ¿Por qué no se pone recto? No me hace caso. O sea, porque estaba hacia allá. Yo quería que estuviese hacia allá. ¿Qué es esta troleada? Bueno. Ahí. Esa es. Esa es. Eso quería yo. Vale, o sea que entonces entiendo que solamente es uno. Cuando pones dos se vuelve loco. ¿Qué no entiende? ¿No? Supongo. Imagino. ¡Uy! Ponterías que estaba mirando. Tengo curiosidad de ver cuánto... He dejado dos cosas en el centro cívico. Tengo curiosidad de ver cuánto nos dan de dinero por el arenque de tier iridio. O sea, esta plata, oro, iridio. O sea, que igual. ¿Pero te lo pide o tú le has dado iridio? No, no, no. Que lo vamos a vender. Ah, vale. Y tengo curiosidad de ver cuánto nos dan. Pues más les vale dar mucho porque... Más la mayonesa. Vale, pues... Yo estoy, ¿eh? Como torno. Ya, yo también. Es que no tenía energía. He pescado, a ver si... A ver. Más la mayonesa. Mira la mayonesa, ¿eh? Ya. ¿Cuánto es el pescado? Alga verde... No, ¿cuánto ha sido el pescado? 60. Agricultura, pesca... 60. 60, tío. Uno de iridio. O sea, el normal es 30 y el iridio es 60. Vaya puta mierda, ¿no? Joder, al menos dame 100, macho. Que 100 ya es poco, ¿eh? Estoy decepcionado. No pasa nada. Ya. Pochillo, la verdad. Ojo, hoy llueve. Vivir de la tierra... Es temporada de frambuesas, tío. Quita de en medio. Gatocho. Ojo, han salido bullshit, ¿eh? Yo vende sombreros, ¿vale, Poch? Viene casa vieja, vieja, Poch. Traer monedas. Ratón sombreril. ¿Qué estás diciendo? Que hay un ratón que te vende sombreros. Que está en el bosque abajo. Ah, vale. Y habrá así. A vender todo esto. Mayonés. La abuela. Dios, van a estar enfadados los pollos. Igual todo esto debería de venderlo. Porque realmente... Todo eso, ¿no? Claro, véndelo. Todo eso. Todo eso ya no hace falta. Dios, 1800. Ey, esto es temporada de frambuesas. Ah, mira, si le damos a esto salen frambuesas. Si ves un... Este de aquí arriba también. Si le das... Hay que dejarlo en el... Vale, no. Siempre que pones el ratón encima de uno... Sí, los he puesto en la mayonesa. Si pones el ratón encima de un objeto en el inventario. Solo el ratón encima, sin hacer nada. Y el botón del centro cívico parpadea a la derecha. ¿Vale? Es que lo necesitas en un bundle. ¿Ah? Te lo digo para que lo sepas y no vendas algo que parpadee. Joder, nunca jamás me lo hubiese imaginado. No, no, no. Sí, gracias por decírmelo. No, porque lo pusieron en un parche, ¿eh? Porque la gente se quejaba. Porque decía, joder, es que he vendido una cosa sin querer, tal. Con razón. O sea, que decir... Voy a ir a la mina, yo creo. Vale, yo voy a pescar todo el día. Ey, espera. Me tengo que llevar la pala, por si acaso. Que luego hay bichitos por ahí. Frambuesas. Sí. No las pilles... Bueno, es que si las pillas te vas a llenar el inventario. Ese es el problema. Pero bueno, tú tienes más espacio. Yo tengo más espacio que tú. Ya. Se gana mucho dinero y subes de recolección ya. Entonces, sí, sí, hay que pillar las frambuesas. Ah, no, no. Que sí, sí. Píllalas, cien por cien. Me está dando mucha hambre. Ya, la verdad es que... Hemos comido pronto. Y ahora estamos los dos aquí. O sea que nadie está haciendo cena. Vaya de principiantes, la verdad. Duró un momento. Nada de trolear. Vale, esto es para el centro cívico también. ¿Y algo más? ¿Y algo más? Ah, veamos. Hostia, igual... Esta caña es un horror, de verdad, eh. No pesca nada, tío. Lo que se tarda en pescar con esto. Jesus. No hay más slimes por aquí. Igual ya... En estos pisos, ya nada. Tú cocinas algo en casa. Yo... Sé cocinar, pero la verdad es que... No se me da tan bien como hay. ¡Ojo! Oh, me ha dado cebo. No, solo cocinaré yo, pero porque me gusta a mí cocinar un montón. Macarrones. Ah, no, pasta lo que quieras. Buah. Ya ves. Buah. Sí. Sí, que ha sido ese sí. He notado un recochineo en ese sí. Cuando sale a veces de simear a la una de la mañana, de repente escucho... Y está haciendo macarrones. Y yo, ok. El último... Ya, pero hago macarrones con atún. A ti no te gusta el atún. Esa es. La culpa es jugar al genorb. Ya me lo he pasado, el genorb. ¿Qué? ¿Qué es lo que tarda en morir esta mierda? Al menos ya no asas pollos a las cinco de la mañana. Porque no... Igual no hay pollo en casa. Porque te crees tú, yo igual lo haría. ¿A qué le echas a los macarrones aparte de atún? Los macarrones de atún los hago con cebolla, la pocho. Luego... Espérate. Luego le echo el atún, que se queda ahí un poco desmenuzado. Luego le echo... Puedes echarle... Es que claro, depende de lo que tengas en casa. Puedes echarle un pelín de nata o un poquito de leche evaporada. O... O un pelín de leche de nada. Y... Y tomate. Entonces ahí depende. Le puedes poner tomate concentrado si tienes. Le puedes poner salsa de tomate si quieres. Y... Y se queda como una salsa cremosa. Y luego queso. El atún es trash. Está muy bueno, ¿eh? Lo digo en serio. Es que así cuando lo dices, dices, claro... Como algo lácteo con atún, pero es nada. Una millita, nada. Muy poquito. ¿Qué crees de trash tú? Que te estoy escuchando. El atún es trash. La verdad es que me da rabia. Porque me gustaría que me gustase. Porque es algo súper práctico. Y es barato. Y tiene un montón de proteínas. O sea, tiene... Toda la good shit. Pero es que no me gusta, tío. Dice... Dicen en el chat que si vendes los peces a Willy te puedes comprar hoy la mochila. Willy. No hay cosa más molesta que cuando te empiezan a salir mosquetones en la mina, ¿eh? Le acabo de vender un pez que me piden en el bundle. Creo que me voy a morir. Me voy, me voy, me voy. Dios, Dios, Dios. Creo que me muero, ¿ah? Si te salen muchos bichos, sal de ese piso o intenta bajar rápido. No te queda otra. Que me muero. Ah, no creo que te dé más por vendérselo a él. Pero se lo puedes vender. O sea, te da el dinero al momento. En vez de tener que esperar. Claro, claro. Ya tengo... Voy a comprar la mochila. Dios, Dios. Dios, Dios. La mochila, por favor. Voy a llorar. ¿Ya estás feliz? Joder. Es que no veas, ¿eh? Hay una misión. Una especie invasiva de cangrejos. Esas criaturas son conocidas por disfrazarse de piedra. Pagará quien mate cinco de ellas. Los bichos que estás haciendo tú. Pues te da Demetrius 375 por matar cinco cangrejos de esos, ¿eh? ¿Cangrejos? De los que estás tú matando. Poc, he sudado de uno de ellos. No, no, pero claro, tienes que aceptar la misión. Si no la aceptas... Ah. Pues entonces... Yes. Let's go. Vámonos. Vale, pues oye. Ni tan mal ha sido. Yo debería pillarla, sí. Igual voy mañana a la mina. Quiero ver el vídeo este de... ¿Qué? O sea, lo de Lewis. O sea, que nos diga el... Lo de los tickets. Ah, coño. Ya. Pues... No lo sé. Hostia, puedo cambiar el... Separar los fondos de cada campesino. Esta noche el dinero se ha dividido a partes iguales. Registro matrimonial. Una vez te hayas casado podrás registrar aquí tu divorcio. Pero no nos podemos casar. Ah, pues ya tengo que dar el anillo, ¿no? Sí. Ah. Tienes que ir a su casa para lo de los tickets. Lo de los tickets creo que lo explicas... Lo que explican cuando consigues el primero. Ah, vale. Pues habrá que hacer una misión para alguien de estas del pueblo. Vale. Claro, imagino que sí. Y yo sigo sin el hacha, por cierto. O sea, no he ido a buscar el hacha para ti todavía. A ver... No da mucho. Mayonés. Igual me voy a morir, ¿eh? No es broma. Creo que me tengo que ir. Pues sal. Ok. Voy, voy. Voy, voy, me voy, me voy. Oh, no. Ay, Dios. Sal. Oh. Lo de los tickets le han dado utilidad a las peticiones que hacen los aldeanos que antes daban mucha perecita. Sí, a ver, si con los tickets esos le das a la máquina del alcalde y te pueden dar zanahorias o semillas o tal, es dinero al final. Bueno, claro. Ahora le da la misión de Demetrius para ver cómo es, pues tengo curiosidad, es que claro, te pueden dar pasta, que flipas. En verdad, el alcalde y la Marni estaban liados, ¿no? Claro, los calzoncillos del alcalde están en la casa de Marni, ¿no te acuerdas? Sí. Lo puedes pillar pronto. Se vende desde fuera y no puedes... Claro, no podías entrar porque no eres amigo suyo. Entonces, si consigues hacerte amigo de Marni, puedes entrar en su casa, pillar los calzoncillos y el día ese que tienes que presentar cosas guays de tu granja, ponen los calzoncillos del alcalde y hay una cinemática especial. Guau, pero entonces, ¿no los puedes meter en la sopa? No. Ah, sí, lo podemos echar como ingrediente, los calzoncillos del alcalde, pero por qué joder, ¿no? Oye, pues... Igual habría que guardar cosas de iridio o de oro para presentar, porque creo que cuando haces la presentación de tu granja tienes que enviar, pues yo que sé, si hacemos mayonesa, pues mayonesa de oro y pescar algo de iridio y cosas así. La misión del superpepino para Hailey solo para mujeres. Aquí no hay mucho más, ya, no sé. Es que estoy en la mierda, no tengo nada. ¿Le has dado de comer a las gallinas? Sí, ¿no? Tienen comida, creo. Sí, porque he dejado mayones haciéndose, así que eso es que sí. He talado más árboles. Igual habría que dar algún regalito. Oye, y Robin tiene un corazón, ¿eso por qué? Porque he completado... Ah, porque le he devuelto su hacha, supongo. Seguramente, sí. Le habrá subido. Más, puedes hablar, ¿verdad que tienes lo de cada día? Puedes hablar y darles regalos. Es verdad. Bueno. Buenálico. Pesca nivel 2. Dios mío. A mí me han dado combate nivel 1. Filete de insecto, anillo resistente. Sí, a mí me lo han dado antes. Pues es que la espada es un horror, ¿eh? De verdad. Es horroroso ir a la mina, tío, ahora mismo. ¿Cuánto vale la primera espada? Es que no lo sé. En el gremio venden, pero no sé si puedes mejorar igual la porquería de espada que tenemos. La podemos mejorar una espada de bronce. ¿Merece la pena? Es que no lo sé. Creo que tienes que comprar una nueva, ¿no? También puede ser que al bajar de niveles, simplemente por bajar te van a dar espadas y cosas nuevas. Creo que si llegamos más abajo nos van a dar algo, sí. Vale, miramos de hacer el pozo. Vamos a la tía de... Sí, pero primero, me parece que llega un poco más tarde y hay que regar esto. Voy, voy, voy. Voy a pillar los eggs. Es que dos huevos solo, tío. No es mucho, ¿eh? Necesitamos más gallinas. Ya. O mejorar el corral. Puede estar un montón al final, ¿eh? Es martes, no curran. Me cago en Dios. Porque siempre que necesitamos algo no trabaja nadie, tío. Pillo un pato. Pillo un pato. No, no, son muy caros. No podemos pillar un pato, ¿eh? No, no, creo que no podemos. Creo que son súper caros, ¿eh? De momento. No estoy seguro, pero juraría. Son más caros que un pollo. No sé cuánto valen los animales. Además, creo que nos compensa más... Bueno, no lo sé, la verdad. Yo creo que es reír para pillarse un animalito. No podemos... 1.200, vale, dicen. Sí, pero hay que mejorar el corral para eso. Con el corral básico no se puede. El pato. Ah, ¿no? Eso me ha dicho. Jopilitas. Necesitas el corral grande. Eso es arroz. Vale, tenemos 2.000. Voy a comprar semillas. Estamos a 10.16. Es que hay que llenar esto de semillas. O sea, tiene que crecer aquí todo. Vale, ¿qué tenemos que entregar en el centro cívico que requiera coliflor? Que tiene que crecer todavía. Chiribía, no hemos entregado ni una, tío. Judía verde, es que, claro. Chiribía, coliflor. Estaba esperando. Es que Chiribía ahí, ahí, está aquí. Vale, vale. Pero estoy esperando a que crezca lo demás para entregarlo de vuelta. Vale, tenemos plantada judía verde y coliflor, entonces. Sí, sí, sí. Vale, va, ok. Ya está. La única cosa es que si traes muchas semillas de Chiribía, las planto con fertilizante y entonces igual pueden... What the fuck? Ah, vale. Sí, es una cinemática de... La mochila grande vale 10.000, por cierto. ¿Qué quieres, Chiribía, entonces? Sí, porque entonces puedo intentar que salgan doradas. ¿Sabes? Porque nos pide... Solamente piden Chiribías doradas. Lo demás es del otro... Porque en elón y eso no hay. Creo que no compensa mucho por precio, ¿eh? ¿Qué hacemos? El... Espera, es que no... He pillado 25 Chiribías. He pillado 30. 30 Chiribías, ¿vale? Y el resto patatas. Voy. ¿Qué? Jiruigo, pobres otra vez. Pues que así funciona esto. Ya, ya. Ya, es verdad. Quiero tener una tortuga. Pero para eso hay que subir al gato al máximo y luego viene la Marnie y nos dice si queremos adoptar. Entonces podemos tener una tortuga. Son caras, ¿eh? Las jodías. Toma, pon el fertilizante. Voy, voy, voy. Un segundo, un segundo. Con el fertilizante este de aquí es suficiente. Podemos craftear el de... El que podemos craftear, dices. Yo tengo el fertilizante básico. Ya está. Es el que podemos hacer ahora mismo. No nos queda otra. Vale, pues... Un segundo. Pola, pola. Yo también pongo así, total. Necesitamos un montonazo, o sea... No, no, si va a hacer falta más, ¿eh? Ya te digo. Voy a plantar, pero es que tenemos un cristo, ¿eh? Ahora verás. Yo creo. Es que he pillado un montonazo. La cosa es que yo no sé si voy a tener tanta energía para estar... Bueno. Tenemos. Uy, aquí no hemos puesto fertilizante. Me cago en la madre que me parís. Claro, estuídate. Bueno, bueno, no, no. Pero, 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 pero. Son patatas. La chirivía está plantada con fertilizante. Vale, vale, vale. O sea, ya no está tanto... Aquí, nice. Deberían dejarte poner si lo hemos plantado el mismo día, tío. Rollo, ¿sabes? Antes de regar. Voy a ponerle encima. No te deja, no te deja, ¿no? Este no te deja. Si te haces amigo de hoja, ¿qué ruta desbloqueas? Es la ruta mala y creo que... Creo que el pueblo se enfada contigo. El centro urbano acaba siendo algo diferente y demás. No me acuerdo. Pero ¿y no te dan... No te dan beneficio de algo por ser colega de los hojas? Claro, es otra ruta y creo que consigues cosas diferentes, sí. Se puede poner fertilizante antes de que se pase el día, por cierto. Ah, vale. Ah, claro, yo estaba poniendo patatas encima de patatas. Por eso no funcionaba. ¿Tienes fertilizante? No, pero puedo hacer más. Te vuelves un hojos. Vale, ¿qué más? Pues nada, esperar a mañana para construir el... Ah, desde el pocito, ¿no? El pocito, sí. Lo ponemos aquí en un ladín. Y... Y no sé, ¿qué más? Es... Ahora mismo no mucho más, ¿no? No. A ver, es que no me queda mucha energía. Eso para empezar. Entonces puedo picar piedra lo que queda de día un poquillo después de la siesta. Yo me voy abajo a pescar lo que pueda también. Creo que ya también se puede pillar la siguiente caña. O sea, que puedes poner cebolla. Creo. Este juego termina cuando completas todas las cosas del centro cívico. No, eso es el principio. No, no, no. Cuando completas eso... Es que me lo están preguntando. No, no, eso lo completas. Entonces el centro cívico vuelve a estar funcional. Porque ahora no está en ruinas. Y... Y no, en principio tienes que completar todo el resto del juego. Sí, luego te vas a una isla. Si arreglas el barco del pescador, te vas a una isla. Que hay otro contenido allí también. Hay un montonazo de cosas. Y toda la zona de la granja la acabas teniendo toda arreglada, súper bonita. Y produces millones por ciclo. El juego no se acaba. El pavo no para de actualizar, es verdad. El hacha estaba por aquí abajo, ¿no? Está... Hay como un puentecito abajo. Ya la veo. Sí, sí, está aquí. Sí, sí. Mírala. Se la tendría que dar mañana, además. Está haciendo otro juego. Está haciendo el chocolatier este, pero de momento no... Qué bonitas las cascadas, joder. Cómo las ha mejorado. Yo creo que anunció el chocolatier demasiado pronto, honestamente. Porque es que lo anunció y... Claro, quieras que no, pues la gente le va a preguntar y tal. Y la verdad es que tiene pinta de que le queda un montonazo todavía. No, más que nada porque la gente le va a estar preguntando constantemente, pero... Bueno, no se le puede culpar. Es que el estar vivo es su bebé. ¿Qué pedía para mejorar una herramienta? ¿Era cinco de lingotes o algo así? ¿Eran lingotes? Creo que son cinco lingotes. El primer tier, el de cobre, creo que son cinco lingotes y dinero. No me acuerdo. Como mil o algo, dos mil. No me acuerdo. Vale, pues... Tendríamos que ir un día entero los dos juntos a la mina. Y avanzar todo lo que podamos. Ahora que tenemos el inventario doble los dos... Sería lo suyo. Ya, es que claro. Hay algo de cobre aquí. A ver, algo sí hay. Me he traído 22 frambuesas, macho. Vale. Yo creo que... Tendría que quitarlo. Está el tocón este aquí en medio. Ah, bueno, sí. Tenemos que mirar. Y el día que la tele ponga la pitoniza, que es un día de muchísima suerte, entonces hay que ir a la mina. Ah, vale. Vale. Pues hagamos eso. Porque creo que salen un montón más de cosas. Y de geodas y de todo. Y ahora los dos con inventario doble los dos. Joder, es que tenemos que pillar un cristo. Vaya. Vale. ¿Cuántos lingotes tenemos? Tres. Tres. Necesitamos cobre. Cobre. Ahora hay cinco, ahora mismo. ¿De lingotes? Pues con cinco y dos mil podemos mejorar una cosa. Pero claro, ¿qué mejoramos? ¿La regadera? Yo diría la regadera de primeras. Pero bueno, más que nada porque estamos intentando sacar dinero de las verduras y eso. Y... Pero bueno, que... No, no, sí, se puede. Lo demás que sería pico. El hacha también. Hay que llegar al... Hay que entrar también en el bosque mágico ese. Es que en la cama, por cierto. Voy. Realmente ahora mismo hay bastante madera. Hay novecientos. No estamos mal. Caña de pescar. La caña de pescar creo que la compras. No sé. Creo que no se mejora, ¿verdad? Que la compras la siguiente. No sé. No he pescado una mierda. En todo lo que llevo de juego. O sea, de recolección. Mira, mira. Mira lo que valen las putas frambuesas de mierda. He pillado treinta. Cinco cada una, tú. O sea, cinco. Vaya robada, ¿eh? Recolección doscientas. Y he entregado quinienta mil frambuesas. Vale, ¿sabes? Igual se puede hacer mermelada. No seguro, pero no tenemos el... La mermelación. El proceso de... La pitonisa. Bueno, claro. Es verdad. ¿Qué dice? Los espíritus están muy felices hoy a la mina. Nice. Vale, pero primero tenemos que regar. Ya, ya, ya. Es que no hay otra. Vale, me habla el pescador de que ya tiene una caña buena. Ah. He robada. Es mucho mejor hacer mermelada. Son noventa por bote. Uy. Estoy regando. ¿Dónde has regado tú? Grande. ¿Deberíamos llevar cofres y dejarlos en la mina? En la entrada de la mina. Sí. Con el pico y eso. Yo... Hago un par. Sí. Bueno, por si acaso dejar allí un cofre. Tengo que entregarle el hacha también. La puta es que vamos a gastar un montón de energía haciendo esto, tío. ¿Cuál es tu estación preferida del Stardio? Verano me gusta mucho la musiquita. Invierno es súper chill, pero cuando tienes el invernadero también está guay. Claro, es que el invierno en early es... Lo suyo es que para cuando llega el primer invierno tienes que tener el centro cívico hecho ya. Si lo has hecho bien. ¿Tan rápido? Creo que sí. Creo que se podía. Y en el primer invierno tienes el invernadero ya. Juraría que se puede. ¿En serio? Hay speedruns de Stardio, ¿eh? Donde se es el any% para invernadero. Joder. Yo lo hice la última vez, creo. En el primer diciembre ya tenía el destino. Yo tengo, yo tengo. No vayas. Vale. Le tengo que entregar el hacha a la otra. Vale, pues dejamos. El hacha se puede dejar. La pala no. No, estoy esto y me llevo el pico. Y mira, espera, voy a hacer. Vale, llevo un montón de comida, ¿eh? Vale, me voy a llevar... Voy a hacer un par de cofres. Espera. ¿O has hecho tú? ¿Has hecho cofres? No, no, voy a llevarle el hacha a la otra mientras. Bueno, si está en casa, claro, no sé. Igual los miércoles tiene zumba, ¿sabes? Y el Pilates otra vez. El crossfit. No, no hemos ido a buscar cebolletas. Hay cebolletas abajo. Algunas ha salido, las he vendido. Ah. Me suena. Ay, yo no las he visto. Llevamos, dentro de poco vamos a llevar cuatro horas, por cierto. ¿Me lo estás diciendo en serio? Me da la sensación de que llevamos una hora y media o así. Joder. Esa es una enfermedad de juego. Vale. To the mines. Ya le he entregado el hacha. Lo suyo es pillar las frambuesas porque te suben la habilidad de... Ya. De forajer. De forajin este. Pero claro, son las once ya. ¿Dónde es? Vamos al último piso, quince. Vamos a intentar bajar todo lo que podamos. La suerte afecta a lo rápido que encuentran la bajada también. Ah. La probabilidad de que el que tú estés picando sea la bajada. Ah, mira, que está aquí. Está aquí arriba. P. Está la bajada ya, ¿eh? ¿La ves? Ya, a la izquierda, sí. A ver, tengo que matar cangrejos estos. El cobre es que hace falta. Mira, está aquí la bajada justo al lado de la puerta. Perfecto, vamos. O sea, mira rápido. Si hay algo de cobre, lo pillas y si no, nos vamos directamente. Porque realmente te vas a hartar de pillar cobre. O sea, no es algo que... Sí, ¿no? Sí, podemos irnos. Vamos, es mejor bajar. Llegar lo más abajo posible. Supongo que para... Minar el Field of View... Que se agrande... Es lo suyo. Sí, porque así ves todo. Sí, no es mala, la verdad. ¿Han puesto otro festival nuevo, entonces? Sí, han puesto un festival nuevo y después varios como mini-festivales, creo. Yo quiero verlo. Vale. Este carrito, si lo tocas, te da un montón de... Esa es. Ojo. Para abajo, hay que irse, ¿eh? Dios, me está reventando el... Y a mí. Cangrejo este. Vamos, vamos, vamos. Espera, me voy a curar con una de estas. Vale la pena matar los insectos. Bufear en el arma que te da. O sea, que si no... Hombre, si salen insectos, los matamos y después nos darán un arma. Pero claro, ya ocurrirá, ¿no? Si quieres decir... Aquí hay que llegar... Este piso es como... Es un círculo, hay que llegar al centro porque habrá cosas guays ahí, seguramente. Ah, vale. Joder. Yo si para el arma que ella... O si para el arma de... Con el primer... La mía o no sé qué. No, esta es la nueva, pero la otra... Con el primer texto prismático que consigues en la mina del desierto, tenías que como... Como que rezar en medio de los huesos que hay en el desierto y no sé qué hostias. ¿What? Algo así, sí. Yo eso no lo he hecho. Pues no he hecho nada, ¿eh? Pero bueno, disculpe. Has hecho el content. La mina del desierto es un tema, ¿eh? Joder. Además, para llegar al fondo de la mina tienes que prepararte antes y coger como miles de piedra y hacerte escaleras que las pones y bajas instantáneamente un piso. Porque tienes que llegar al piso 100, si no, no te da tiempo. Vale. Era un día normal. O sea, ya lo haremos, pero ya verás. Es como odio estas moscas. Me hemos encontrado el piso, por cierto, todavía. Ya. No pasa nada. Si estás mal de energía, dímelo, ¿eh? Estoy... Cómete la frambuesa también. Los que hemos ido pillando. Bueno, ahora empezaré a estar mal. Eh, ahí. Pues... Let's go. Oh, una espada, tío. Nice, ¿ves? Era mejor esperar. La que tenemos quita 2, 5 y la nueva quita 4, 8 y nos da velocidad. Bueno. Aquí se puede pescar. No traje mi cara. A ti. Enjoy. Ah. Vale. Mira. Para que veas. Es todo el cobre. Ya. Dios. No me digas que estas mierdas se transforman en bichos luego. Yes. Si no los matas. Joder. Dios, esta espada es lo mejor que me ha pasado hoy, ¿eh? Para abajo. Me quita el loro, ¿eh? 5 y 20 todavía. La bajada la tenemos aquí, directamente. Pues... Para abajo, para abajo, para abajo. Ah, 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 ok. Voy. Ah. Es que la probabilidad de que haya cobre aumenta con la profundidad, ¿sabes? Vale, of course. Pues siempre es mejor bajar. Ya tenemos la bajada también. Pero ya lo que haya... Voy a matar a estos dos. Además el cobre, que lo vamos a tener por cientos, literalmente. O sea, mierdecilla. Uy, 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 se escucha... Vale. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque, claro, yo ahora voy a tener un problema de adicción. Ah, ese es el problema. Sí, ¿no? ¡Ay, que me muero! ¡Que me desmayo! Tengo barritas, te doy. Pues si nos quedamos un rato, sí. Igual, sí. Sinita, tan... Yo no sé... Sinita, más, dime. No, de momento... Bueno, es que para lo que queda de día yo creo que ya... Tenemos que intentar llegar a un piso de los de cinco, ¿no? Estamos en el 24. Uno más. Uno más. Por este lado hay cobre igual. Ah, ¿ahí hay sitio? O sea, no lo había ni visto. Hay un huevo de más. Ahí ya fijao. Está la bajada y todo. ¿Dónde años tiene este juego? Este juego creo que va a cumplir ocho años ya o algo así. Mucho. Es que en early debió de ser completamente diferente. Nada que ver. No, la 1.0 era otra. No era nada. Ocho, igual, ¿no? Si por ahí tendrá, ¿no? Mira, ahí tenemos la salida. Pues nada, igual habría que... Con Felipe. Es que no tengo energía. Sí, vámonos, vámonos. Bastante. Bueno, espera, mira. Como aún tenemos tiempo, un segundo. Voy a pillar. Tengo para darte, si quieres. Lo digo porque aún realmente podemos hacer un poco más. Voy a darle con la pala. Aquí está la salida. Lo sé, lo sé. Si es que todos los pisos 5 tienen ascensor. Ah, no. Digo la... O sea, la bajada. Perdón. Ah, vale. A la derecha. Pero la bajada, realmente, si no vamos a llegar a un piso 5, da un poco igual, ¿eh? Porque no podemos volver. Ya, es que igual no vale la pena mucho. Esto no da... Vale, bueno, hemos pillado un montón de cosas realmente, ¿eh? Chaleco rojo abotonado. Te dan un montón de ropa, tío. Tenemos que dejar... Tenemos que hacer un cofre y dejar toda la ropa porque más adelante se desbloquean maniquís y los podemos vestir. Vale. Pues para tener toda la ropa del game. ¿Y con quién está jugando Alejandro? Pues con Felipe. Esa es. Tenéis un mueble en casa para ropa. Ah, el mueble de casa es para ropa. Sí, sí, sí. Ah, coño. Bueno, claro. El que he estado moviendo para... Eh, eh. Te has dejado aquí unos gusanos. ¿Qué, qué, qué? Que no tengo para sacarlos. Yo sí. No tengo para sacarlos. Vamos a hacer... Más hornos, si queremos. Dejarlos ahí. A ver, veamos. Yo ya... Sirví a esto fuera. Hostia, qué guay. Para dejar la ropa, tío. Qué guay. Te la deja chulo. Hostia, qué bien. Y pues... Creo que mañana igual deberían de estar hechas ya las coliflores. Ojalá que sí. Has acariciado los... Ah, el cangrejo es un pez para el centro cívico. Ah, amigo. Has acariciado las gallinas. Voy. Eh... Creo que sí. No lo sé, es que no me acuerdo. He pillado madera noble y todo. Hostia. ¿De dónde? Eso no se conseguía con el achatocha. De la mina. De romper el... Cajas, creo. Vale. Me han dado una escalera. Pues eso es de... La de receta. Ah, coño. ¿Por qué? No lo sé. O sea, ¿qué nivel has subido? Espérate, es que ya le he dado que sí. No me acuerdo. ¿Cómo se ve esto? Supongo por minería. Por minería. Es que tengo agricultura, minería y recolección al 2. Ah, vale. Y combate al 1. Y pesca al 0. Esa es. Esa es. ¿Tienes geodas encima? Tengo geodas. Encima no. Ahí está en el cofre, imagínate. Vale, vale. No, las he pillado, las he pillado. Voy a entregar, entonces. ¿Puedo dejar las espadas? ¿La espada vieja la has dejado en el cofre? O sea, lo de... No sé si se puede dejar la espada cofre. Es la ropa, eso solo. Ah, joder. Vale. Porque ahora podemos tirar, ¿eh? La espada esta pocha. Pero bueno. ¿Igual se puede vender? Seguro. No creo que nos den mucho, pero... Vale, hay que regar, por cierto. Ah, las coliflores han crecido, ¿eh? Yay. Vale, pues voy a dejar coliflor y... Falta judía, ¿eh? Ah. Yo me esperaría hasta que estuviese la judía. Te lo digo porque son las tres. Chiribía, judía y coliflor. Vale, pero solo necesitamos una, ¿verdad? Una de cada, sí. Vale, pues las patatas las podemos vender, ¿no? Es que no sé por qué estamos guardando patatas. Ah, no sé. Chiribías también. Podemos dejar una. Es una normal y cinco de oro. Ya está. Sí. Se puede vender el resto. Es que si no... Oh, Jesús, bendito. ¿Cuánto cuesta subir la regadera? ¿Mil? Dos mil. Cada cosa son dos mil y cinco lingotes. Dos mil y cinco lingotes. Tenemos lingotes. Vale, pues... Estoy haciendo más. ¿Qué quería? Ah, el cangrejo. Vale. Voy a entregar el cangrejo, abrir las geodas... Ah, ah. ¿Puedes decirle a la pava... O es que creo que no tenemos suficiente dinero para construir el... Y pozo. Es que no solo te pide dinero. Bueno, podría mirar qué es lo que te pide, pero nos va a pedir a otra cosa. Te diría piedra, piedra... ¿Cuánta? ¿Piedra seguro? ¿100 puede ser? No lo sé. Es que no lo sé. Lo podría mirar, ¿eh? Lo miro. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero... Eh... Poc. Que no estamos haciendo ninguna puta misión, pero es que... Mil horas... O sea, mil horas. Mil oros... Mil oros y cien de piedra, dice. Vale, pues no tengo cien de piedra. Ahí en casa, creo. Espera. Lo miro. No, no. Que hay seguro, vaya. Eso te lo digo ya. Voy a abrir las geodas. Pues si no voy yo, ¿eh? No pasa nada. Ah, yo puedo ir, pero ahora. O sea, primero voy a entregar las geodas. Porque además, los espíritus están de buen humor, así que igual nos dan artefactos. Ah... Y podemos hacer cosas, a ver, tú. Dios Jesús. Soy la señora de regadera. Necesito mejorar esta regadera ya. Está mal. Le he echado, por lo menos, de horas, tres mil. Ah, ¿qué tres mil horas? Pero ¿y cuántas veces has jugado? ¿Qué te has hecho todas las granjas enteras? Joder. Ya, no hay tanto content, creo. Ojo, nueva recompensa. Semilla de carambola. Hostia, esa no era la que daba... Más energía o algo así. No, creo que es la estrella. La que es como una estrella amarilla. Que esta se hace... Haces vino o lo que sea, ¿no? La idea, entiendo que es plantarla y guardarla hasta que tengamos el semillero, ¿no? Que cuando metes una fruta te da más semillas. Claro, tienes razón. Sí. Igual, igual, sí. Pero tarda trece días. ¿Merece la pena plantarla ahora o no? ¿O en verano se va a podrir? La de esta no pone nada, ¿eh? Pone que tarda trece días y ya está. Es que no sé si merece la pena esperar. Igual hay que esperar a tener el... Es que no lo sé. Es de verano. Pero también tenemos... Que no lo hemos hecho. Tenemos el puente de la zona de la playa para arreglarlo. Bueno, yo me esperaría. No, pero es que hay cosas. Hay corales. Pero si son trescientos de madera, tío. Si no es nada. Ah, bueno, bueno. Como veas. Claro, si no vale dinero. Si tenemos madera a saco, tío. Y además hay cosas que pillar ahí. Vale, vale. Pues como tú veas. Si tú quieres, dale. Voy a hablar entonces con la señora y le doy piedra. Piedra ahí. Sí, sí, porque ya estoy yendo a... Claro, no tenemos dinero. Era mil. No tenemos dinero. Ah, claro. Bueno, tendremos dentro de poco. Cuando empecemos con las fresas... ¿Cuando entras en el gremio de aventureros te dan dinero? No, pero deberías ir. Vale, pues... Ah, esto ya está. Uf, nos falta uno más. Del lote este. Y yo quiero la caña buena, tío. Bueno, la caña buena. La caña siguiente la necesito. Porque es que con eso podemos pescar y puedo ganar un montón de pasta cada día. Bueno, yo no tengo energía. Ya me voy a tumbar en la cama hasta que... Vale, sí, estoy pillando. Creo que si subías el nivel del foraging este al máximo, te daba que siempre pillabas cuando hacías foraging el doble y eran de iridio siempre, además. Algo así. Claro, me suena que cada cierta cantidad de niveles podías escoger las pasivas que te daban, rollo... Sí, había dos de cada. Como que tenías elegir una u otra. Pues igual, mira, si somos dos, tú escoges uno y yo igual escojo otro y vemos a ver cuál sale más rentable. Es que tampoco sé muy bien. Sí, y ahora además cuando llegas al nivel 5 han puesto las super habilidades esas, ¿sabes? Han puesto eggs. Vale. Hace mucha gracia, el gato está aplastado en el suelo. Pues... Bueno, no sé qué más puedo hacer. Voy a picar piedra. No, espera, no, da igual, planto esto y... Planto la zanahoria esta random. Voy a dejar la semilla esta... Aquí, supongo. Cuando le das con esto también... Ah, vale, pues creo que no sirve. Tienes que darle con... No sirve, ¿verdad? O sea... Si le das con la espada en los hierbajos, no... No, tiene que ser la hoz. Vale. Sí, sí. Vale, vale, pues... Hay que regar esto, si tiene la regadera encima. Voy, voy. Hay un cuadradito. Ya está. ¿Ha sido lo de Marnia al final? O sea, lo del pozo. No, es que no tenemos dinero. Ah, vale, que eran mí. Sí, sí, vale, sí. Lo tendremos ahora, el día siguiente. Yes. Vale. A dormir. ¿Qué quieres hacer? Bueno, yo estoy full de energía, eh. Puedo ir a talar como un animal y ya está. Claro, vamos a talar, coño. Aquí no se descansa. Esto es la urs. Pero bueno, es talarse, eh, chill. Al gulag, si no, ¿o qué? Entrega el alga verde. Es misión. Tío, no soy capaz de hacer una misión. Tenemos que entregar un alga verde a Evelyn. ¿Quién coño es Evelyn? La vieja. Evelyn es la borracha, ¿no? Vale, voy a entregarle. Es que tengo una misión. Quiero ver cómo funciona lo de los tickets. Igual es la vieja. Igual creo que tiene razón. Creo que es la vieja, eh. Mira, voy a pillar y arreglo el puente también. Porque es que es barato. O sea, es que vale madera, tío. Tenemos 800 de madera. Imagínate. Ya, ya lo sé. Que había mucho, pero lo estaba ahorrando para algo de la granja, pensaba. Bueno, en verdad es fácil de pillar, realmente. ¿El qué? La madera. Ah, sí, no, va, hombre. Coño. Si 800 no es nada, o sea, quiero decir, está bien. Evelyn, yo creo que es la vieja, eh. Evelyn. Vale, pues toma. Vale. Me ha dado 45 de oro la hija de la grandísima, eh. ¿Cinco? 45. Por hacer la misión. O sea, por darle un alga. Joder. Pues para eso no voy. Me ha costado más el tiempo que otra cosa, pero vale. Pues claro. ¿Habado alguna vez el Minecraft? No. No, tenemos que jugar al Minecraft alguna vez para que lo prueben porque no lo ha probado. Debería de, pero... O sea, no ha jugado nunca. Todavía no. ¿Entendéis lo que significa eso? Nunca. No saben nada del Minecraft. Vale. Había corales. ¿Se entrega? No, no tiene bundle. Vale. Vale, pues hay... 16 lingotes de cobre. Y no sé si el cuarzo se usa para algo. El cuarzo se usará para recetas porque luego hay tormentas eléctricas y tienes que hacer para rayos y de todo. Hay 200 millones de crafteos. ¿Cuándo es la nueva actualización del Minecraft? Porque se me había olvidado, pero ponen el autocrafter. Y eso me llama la atención. A mi mir. Ya está. He arreglado el puente. Voy. Cuatro horas llevamos ahora ya oficialmente. Empiezo a tener hambre, ¿eh? Esto es un problema. Yo también tengo hambre. Yo también tengo hambre, pero... La granja. La granja pide atención. Es importante. Aquí no se puede descansar. ¡A dormir! ¿Qué sigue? Estoy vendiendo mayonesa hoy. ¿Pero qué haces vendiendo mayonesa a las 11 y media de la noche? ¡A dormir! Estoy muy maxiando. Agricultura nivel 3. Puedo hacer colmenas. Ojo a las colmenas. Y recolección nivel 3 también. Sopa musgosa. ¿Quieres eso? Sopa musgosa. Ojo, mira todo ese coin. Mira ese coin. La buena coliflor lo que genera. Cuatro mil. Podemos mejorar dos cosas. Vale, por favor. La regadera. Necesito mejorar la regadera. No pido más. Vale, día de lluvia. No tienes que regar. Me está volviendo loca el estar ahí dando tumbos. Vale, mira. Tenemos judía. Ya podemos... Ve tú al tío a mejorarla. Dite una coliflor. Ahí tiene que haber. No, porque hemos dejado solo una. ¿Nas hemos vendido todas? Menos una. Coño, pues ahí tienes todas para dárselas al... Pero... Ah, te las han pedido en una quest. Eso es. Claro, tenemos una para el de este. Bueno, a ver, saldrán. Ya, no pasa nada. Si van a salir más. De hecho, van a salir ya. Dentro de nada. ¿Qué quieres hacer entonces? ¿Quieres dársela...? Es que no sé si... No, no, voy a dejarlo en el centro cívico. Es una misión sin tiempo. No pasa nada. Voy a dejarlo en el centro cívico. Tú lleva. Tienes que llevar la regadera y en los materiales. Tienes que llevarla encima. Para el lingote. Y voy a llevar la piedra también. Ah, sí. Hablan dos cosas de paso. Sí, yo voy al centro cívico. Muchas cosas. Ah, por cierto, falta... Falta... ¿Has abrazado a las gallinas? No. Muy mal. Que produzcan. El amor se compra. Eh, gusanitos. Me gusta el sonido que hacen. A ver. Con la mayonesa, ¿qué puedes hacer luego? Eh, venderla. ¿Recetas? Claro, sí. Recetas. O sea, puede que me tiran algo más. Y vale la pena vender las recetas. Es mejor vender las cosas. No vale mucho la pena vender comida. No es muy práctico. Es mucho más fácil vender... Eh... Los cultivos. Honestamente. Eh... Vale. Joder, he completado un bundle de estos y me han dado acelerador. ¿Qué es eso? Para las que las plantas crezcan más rápido. Eh... Hemos desbloqueado más bundles. Porque hay uno de dinero, por cierto. Hay un bundle de dinero y un bundle de minerales. Que te... Que te... Este cuando lo haces... El de los minerales te arregla el... La vagoneta de la mina. Para ir rápido a la mina. ¿Se tiene que estar guay? A ver, es esta. Mira, necesitamos un... Por ejemplo, nos pide un lingote de cobre, uno de hierro y uno de oro. Luego... Cuarzo, cristal terrestre. 99 de baba. Alas de murciélago. Vale. Vale, bueno, eso... Todo eso es... El de dinero es para el bus. Sí, el de dinero es para el bus. También hay que hacerlo cuanto antes, el del dinero. O sea, solo dinero pide el bus. Hay uno que es de dinero, sí, pero creo que te pide 5.000, 10.000 y 25.000 o algo así. Joder, qué caro todo. La economía. Es carete, sí. Hostia, me voy a comprar... Hay dinero. Me voy a comprar la caña de 2.000. Iba a comprar el... No, no, no. Iba a comprar el... No, no, no. Estoy construyendo un edificio. No, no, no. No, no, no. Vaya, lástima que ya lo he construido. No, no, no. Te has mejorado tu cosa de esa. Tu parregar. No te gastes ni un euro más, eh. Son 2.500. Son para mi caña de pescar. Vale. Te pido oficialmente el divorcio. Has pillado el pozo, vale. Vale, vale. Creo que vale 2.000. Hostia, el ahumador de peces. No, tienes dinero, eh, para comprar la caña. Ya está, ya está. ¿Ves? ¿Ves? Porque valía un poquito. ¿Puedo comprar flores? Las flores funcionan. O sea, va bien comprar flores porque si... Creo que si crafteas lo de las abejas y delante les pones flores, generan miel. Nice. Y la miel la vendes. Perfecto. Estupendo. Joder, esta caña es una puta mierda también. Let's go. Bien. Joder, qué hambre tengo. Ya yo también. Estoy muy... Porque hay salchichas en la nevera. Y poco más. Poco más. Se pide pizza, ¿no? Es que pedimos el otro día para ver la peli esa que vimos. Ya, buah. La peli. Fue la peli. La he puesto al lado de la entrada, el pozo. O sea, lo he puesto cerquilla. Supongo que da igual. Me entretiene hasta las 12. Lo siento muchísimo. Coño. Me pillo un artefacto que no me suena de nada. Abanico ornamental. Me pillo a pescando. Abanico ornamental. Pero es como decoración para la casa o algo. No, no. Es un artefacto para el... Ah, coño. Para el museo. Es como un abanico oriental. O sea, no sé. Vale la pena mientras vas talando los árboles volver a plantarlos. Con las semillas. A ver. Ahora mismo hay 400 millones de árboles. Realmente lo suyo es hacer como una línea de árboles de los tres tipos de árboles que hay o cuatro o lo que sea. Y ponerles tap de este para la savia. Porque eso se... Cuando produce eso lo vendes y te sacas dinero. Entonces talas el resto de árboles y preparas como 10 árboles de cada tipo o algo así. Y a todos les pones un tap de esos. Sí, eso me suena. Habrán actualizado... Lo sabes, sí lo sabes en el chat. Habrán actualizado la página esta para hacer el diseño de tu granja. ¿Estará actualizada la página con el nuevo diseño de granja? Esto es importante. ¿Qué? Pues sí. Que había como una página para hacer... Overlays, imagino, ¿no? Para organizar como querías colocar... Claro, en esa página puedes poner todos los objetos del juego. Entonces te puedes diseñar tu granja para luego en el juego saber dónde tienes que poner todas las cosas. Rojo, quiero los silos aquí, quiero plantar aquí los árboles, voy a plantar estos cultivos, ¿sabes? No me acuerdo cómo se llama la página. Creo que era... A mí me han dicho que sí. La probé. Está la nueva. Vale, pues ya está. Poneis a poner Stardew Valley Farm Planner o algo así. Y estará la primera. O sea, vamos. Es una página más y es interactiva. O sea, tienes los cuadraditos y todo. Claro, es que si puedes mover tu casa y la del perro, podemos hacernos la granja con nuestra casa en el centro. Es que te vas a hacer unos diseños que flipas ahora. Es que realmente la casa esa que tenemos, la segunda no la usamos para nada. Es que no la usaremos. Yo la quitaba. No sé si se puede... ¿Se puede quitar la casa de ella? Alguien sabe. Es que claro, como lo hemos creado de esta manera... Coño, esto... La anguila es para el bundle, creo. Sí, he pillado una anguila. Vale, no tenemos espacio. Es que realmente... Es que tampoco... Ni siquiera es cómoda porque está abajo. O sea, está a la izquierda. Es más rápido ir directamente a la casa de siempre y ya está. Con Robin se puede... Yo uso esa casa de almacén hasta que pueda construir cosas mejores. Ah, bueno, claro, es que yo cuando hacía... Es verdad, porque hay como camañas extra. Yo cuando hacía ingentes cantidades del vino ese que hacía millones, tenía una casa de esas toda llena de barriles en posición perfecta para ocupar el máximo espacio. Era un tema. No me cabe la menor duda que tenía 50.000 millones de barriles ahí colocados. Súper bien. Por supuesto. ¿Cuál es el que tengo que dejar en el bundle? Ah, no, es la sardina. Vale. En verdad no me queda nada de energía. Bueno. También lo que quiero ver es el nuevo tier de las casas de los animales. ¿Han puesto un nuevo tier a las casas de los animales? Pobre, macho, cuántas cosas, tío. Nuevo tier de casas de animales. No entiendo bien. Pues habrá un corral mejor. Ahora. Antes había el siguiente tier del corral. Había como tres corrales. A lo mejor ahora hay uno más cuatro. Eso significa que tiene que haber animales nuevos, ¿no? Supongo. O simplemente es más grande o más bonito o lo que sea. No lo sé. Claro. También. Makes sense. Vale, a ver. Esto se puede enviar. Todo el pescado este también. El abanico. Vale, pues me han dado de... El acelerador este, que bueno. No sé para qué usarlo, la verdad. Dios, tengo mucha hambre. Ya, ¿qué hacemos? Pues, yo sé. Yo cenaría. La verdad. Pues sí, pero vamos a pasar el día. Pero sí. A ver, no lo habíamos planeado, entonces no habíamos preparado cena. Podríamos haber dejado cena preparada. No pensábamos tampoco que íbamos a... Y solo hemos hecho los 20 primeros días del año. No hemos hecho nada. O sea, básicamente. Nada. ¿Sabes? Ah, pero ha estado bien. Sí, ha estado bien. 2000. Ojo. Y tú puedes ir a buscar tu regadera, creo. ¿Ya? ¿Tan rápido? Es uno o dos días, ¿no? No me acuerdo. Es que, claro, la he dejado ayer cuando llovía. O sea, que entiendo que estará... Ah, hoy, mañana. Hasta mañana, sí. Bueno, pero da igual. Tenemos dos regaderas. Puedo regar. Vale. Yo voy a estornudar. ¡Salud! ¡Joder! Vale. Pues sí. Lo dejamos aquí. Y jugaremos más, no os preocupéis. ¿Vale? Claramente, esto va a ser un tema. Vamos a tener que jugarlo. Sí, sí. Va a haber adicción. Seguramente. Seguramente, sí. Vale, pues. Cuídense. Yo me voy a hacer más cena. Hasta mañana. Bye, bye.